Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadouken Road rojo, el número 138, un programa en el que, ojo, cuidado, en un principio íbamos a contar con el equipo médico habitual, salvo la basura, la zarina, que sigue por ahí dando los bongos allí en de los mares, pero nuestro querido Galleta ha visto que había mucha gente por aquí, ha dicho, yo me bajo de barco, tengo que hacer cositas, ha sacado ahí bandera blanca y hasta luego, pero bueno, afortunadamente, nuestro querido Aureal ha aguantado el tirón, ¿Qué tal, Aureal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, muy bien, aquí dispuesto a sacar los cuchillos. Joder, macho, yo mira que vengo, vengo en son de paz, pero vamos, no me dejan, pero bueno, el cupo de Gentuza lo cubren nuestro querido Marcos Diel, Marquitos, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí, con una nueva experiencia Hadouken, a ver qué sale hoy, a ver qué sale hoy, aunque después de lo de los cuchillos que ha comentado, no sé yo. Acojona, ¿eh? Acojona bastante, vaya tela. Hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿eh? Estás ahí esclavizado. Sí, macho, fallé las dos últimas veces que me lo comentaste, no pude, además es que ahora en Generación Z80 la hacemos los lunes, con lo cual es complicado. Ya, ya, que JL Production los tiene esclavizados, tío, es una cosa... Entre eso y Bruno que siempre tiene algo que hacer y nos cambia los días ahí a última hora, pues ahí está el tema. Y esas cosas, pero bueno. Y Don Vinagre, ¿cómo estamos, macho? Muy buenas. Me gusta que ponga ya vinagre directamente, ya que lo dejo, por supuesto. Sí, sí. Y también que sepáis, el mote este de vinagre, gran parte de la culpa la tiene aquí el que está a mi lado, Marquitos, que junto a Bruno fueron los que me metieron, bueno, el Manu es un vinagre, un vinagre, y ahí se quedó. Ahí se quedó lo del vinagre. Hombre, yo creo que está bastante bien puesto, también te digo, es mi humilde opinión. No sé. Otra cosa no, pero a Marcos ponen el mote, ese es como a mí, se nota bien. Sí, pero yo creo que se nos... O sea, no... Yo creo que partió un poco de la justicia popular, yo creo. Del entorno total. Del entorno. Claro. Yo creo que Manu lo hace para que nos riamos todos y pasar un buen rato. Yo creo que... Yo creo que no. En el fondo es un tío suave y le gusta. No, es un tío afable, o sea, en la vida real es un tío afable y tal, pero eso no quita su aliño vinagril. Claro, que yo encantado. Ya sabes que esas cosas las llevo bien. En fin, vamos con una escaleta, que la escaleta hoy es sencillita, sencillita. Primero, GTA, que no hemos hablado nada de GTA 6 y esas cositas. Se han dejado ver. Y luego, por supuesto, todo lo que ha tenido lugar en The Game Awards. Terminaremos con unos cuantos gameplays. Joder, hoy hasta son relativamente, por lo menos, conocidos. Y luego vamos a terminar con un top, que luego le explicamos. Un top de títulos con los que damos, con los que nos quedamos con las ganas de jugar. Que eso hay que darle una vuelta porque yo creo que hay que explicarlo mejor. Pero bueno, como siempre, ¿a qué vamos a estar jugando? ¿Y cómo está la basura, la zarina? Marcos, que supongo que tendrán muchas cosas que contarnos. A ver, sorpréndenos. Sorprende a la gente. Pues, a ver, lo último que he jugado. Me acabé el Mirage hace como un par de semanas, el Assassin's Creed. Hostia, ¿te lo has acabado? Sí, además con Platino, que es fácil el Platino. Hay que dar una vuelta de esos tranquilitos. Pero bueno, he conseguido todo y demás. Me lo he pasado bien. Me gustan los Assassin's porque, bueno, después de la experiencia grata del Valhalla y del Origins y demás, pues este es un poco más cortito. Es un poco, tiene menos, es un poquito más sencillito, más de la vieja escuela. Pero que tiene ahí tus 35 o 40 horas si quieres conseguir todo. Y pues eso, con la sensación esa de hospitalidad, de siempre todos los Assassin's. Que es siempre lo mismo, pero es agradable. Como vuelve a la casa por Navidad. Un poco. A mí esto me gustó, ¿eh? Lo que pasa es que el tema combate se lo tienen que hacer mirar, yo creo, ¿eh? Sí, es un poco ahí lo del amarillo y el rojo y todo eso. Es un poquito... Pero a nivel escenario y tal y todo esto, pues... Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta, ¿eh? De hecho, yo prefiero este formato más contenido y con menos recados, que me parece un coñazo, y menos pérdidas de tiempo, que los últimos, sinceramente. Claro. Hombre, con Valhalla yo creo que planificaron a largo plazo el juego. Y este un poco es más estacional, ya está. Más cortito y más directo a grano. Pero a mí me gusta igual. Me lo he pasado bien y necesitaba un Assassin's. Después de haber sufrido con el Life of Peace, necesitaba algo suave, algo ahí facilito. Bien, bien. Está Aureal, vamos, se le saltan las lágrimas, ¿eh? Escuchando. No, no. Yo iba a decir que en principio ese es el plan que van a seguir. Alternar los megatochos, como el siguiente que van a hacer con el Ninja, con cosas menores, con otros formatos, como lo de móvil y VR. Y a ver qué tal les va. Que no está en el mejor momento la compañía. Pero sí, yo coincido con Marcos. El escenario es la leche, la historia también me ha gustado. Y la banda sonora, ¿eh? La banda sonora es la otra pasada. Al motor ya tendrían que darle una vueltita en cuanto a los modelos porque es verdad que los Assassin's, los modelos de los personajes se envejecen muy rápido. Sí. Pero más allá de eso, muy agradecido y lo he disfrutado un montón. Yo lo único, fíjate, a mí los modelados me preocupan menos en enemigos y tal. Para mí es un tema, sobre todo los protagonistas. Si es que es protagonista este, me parece ultra, ultra random. En mi opinión, que luego he leído por ahí que muy bien y tal. O sea, que tiene personalidad y todo lo que tú quieras, pero a mí me parece un diseño que no destaca absolutamente por nada. O sea, parece un personaje... Un personaje muy parecido, sí. Sí, bastante olvidable. Pero bueno, gustándome. A mí el Mirage me gustó. Más cosas, Marquitos. Pues como todavía no jugó a la Landwake 2, aprovechéis y me jugué el remaster. Que tenía el recuerdo de la versión de 360 muy grato en su día, que me pillé la edición especial y todo, nada más salir. Sí. Y hace como 13 años, ¿no? O algo así. Ha llovido y ha tronado. Prácticamente. Sí, sí. Pues quería recordarlo, tío. Y como tampoco es muy largo, aunque te juegues, aunque añada las dos expansiones y tal, te queda en unas 12, 13, 14 orillas, pues me puse con él y la verdad es que lo he disfrutado otra vez mucho, tío. Tiene cosas que se nota que ha envejecido y que son mejorables, pero tiene otras que dices, tú, joder, todavía aguanta, macho. Tiene alguna mecánica por ahí, tío, que sigue funcionando muy bien y te lo sigue haciendo pasar a mi mal el juego. Sí, a mí este juego me gusta mucho. Quitando el tema combates, también, que no es lo suyo, la verdad, pero tiene todo lo que es narrativa muy bien. Lo que pasa es que comparado con el 2, una cosa es que hay años luce, sobre todo en cuanto, fíjate que era buena la narrativa, pero es que la narrativa del 2 es una cosa acojonante como está contado. Es una cosa increíble. Es que por eso a los 2 es muy imprescindible jugar al primero para jugar al segundo, si no, no lo disfrutan, ¿no? No, 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 a ver, te pierdes cosas, lógicamente, es que es un poco spoiler lo que voy a decir. Bueno, no digas nada. Pero, a ver, es perfectamente jugable si te dan igual ciertos aspectos del pasado, por así decirlo, que tienen que ver con Alan Wade, pero por lo demás no hay problema. Si te da tiempo y lo refrescas con este, no viene mal tampoco. No, no, si yo quiero jugar al segundo, pero digo, como no juega al primero, supongo que tendría que darle un poquito de eso. Dale, hombre, que es cortico, dale un poquito ahí. Sí, es corto, ¿eh? Y además es bastante agradable de jugar, es decir, con Marcos. Bien, hombre, bien. Buena selección de momento, Marcos, va bien. Y nada, también estoy, pasa que este juego un poco más así, depende, por espacios de tiempo más cortos, el Super Mario RPG, que me ha gustado también mucho. Me costó un poco de inicio, tío, porque parecía, esa pantalla de presentación que sale, que parece que carga y el comienzo es un poco pobre, luego te pones a jugar y, bueno, es una pasada. Me recordó mucho a cuando jugué al de Superamericano y de vez en cuando le doy, como es un juego de estos que puedes alternar con cualquier otro. Sí, estás igual que yo. La historia así es... A mí esas críticas gratuitas, sí, de primera, no me mola. Eso con Sony no lo haces. Pero bueno. Pero qué he dicho de crítica. El comienzo, es que el comienzo. El comienzo, tal. Es que es como, es que tiene que hablar un poquito más de grandilocuencia, tío. Es ahí como muy suave y parece que está hecho juego con pocas ganas y luego te pones a jugar y no tiene nada que ver. O sea, es todo lo contrario. Me está gustando mucho. Hombre, ya que estamos, podías haber hablado de la secuencia de vídeo que están realmente bien. Ojo, cuidado. Sí, sí. Y lo de poder cambiar la banda sonora ante una y otra. Hombre, eso es la hostia. La banda sonora merece la pena solo por escucharlo. Es que los arreglos nuevos son realmente buenos, ¿eh? Y el sentido del humor que mantiene todavía y que tenía también en su versión de Super, que a veces mejora incluso el sentido del humor de Nintendo. Eso no es difícil. El humor de Nintendo en general... Sí, no es que sea de mi entero agrado. Pero bueno. Bien, hombre, bien. Está cundido, ¿eh? Sí, y nada, esto ya para acabar así rapidito, también le he dado al Force Solis, que me gusta como experiencia corta y clásica, tipo ahí, juego de Quantic Dream. Joder. Pero me ha gustado, tío, me está gustando y no me parece una mala opción, ¿eh? Es un coñazo, Marco, es importante. A ver, pero entre juego de acción y juego de acción es una experiencia que se agrada. No, no, sí, está conseguido, digamos. Joder. Este es el del tomate, ¿no? Un coñazo. No me hagas que no es un coñazo, Marco, es un poco un coñazo, tío. Sí, te tiene que gustar ese tipo de juego. Yo, afortunadamente, me gusta, tengo un espectro amplio de gustos. Y yo, cabrón. A este juego, a un matamarcianos. Ya estamos. A tope, tío. O sea, que es que hay que combinar ahí un poquito. Me lo esperaba mucho peor, pero lo probé en la versión esta de PS Plus Premium, de Jafo a una hora. Y dije, joder, pues sí, sí me mola. Y me lo he pillado, tío. Bien, hombre, bien. Sí, para vos, a ver si era cortito, ¿no? Sí, sí es cortito, pero, joder, la ambientación está muy, muy lograda, tío. Tiene algunas cositas así un poco mejorables a nivel técnico, como el pelo de los personajes y cosas así, que está un poquito cutrillo. Pero la ambientación es muy buena. Sí. La sensación de que puedes ir a tu ritmo y que lo que dice Sergio, o sea, es bastante a tu ritmo y es tan lento y tal que puede llegar a aburrir si piensas que es una experiencia súper intensa. Puede llegar a aburrir si te pasara eso en realidad, dentro de que no es la realidad, tío. O sea, que tiene un tempo ahí de acción, no acción, exploración y tensión. Mira cómo lo está intentando, maquillaje. No termina, ¿eh? Me voy a arrancar ahí. Yo lo veo mal del juego. A ver, si os gustan los juegos tipo Quantic Dream, tío, pues... A mí me gustan más o menos de vez en cuando, pero este me pareció un poco... Tal, pero vamos, es cierto que la ambientación está bien y técnicamente que la gente que le daba hostias, a mí no me parece que sea tan malo en absoluto. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que es. Sí, sí, a lo mejor es un juego de precio reducido, tío. O sea, tampoco hay más conexión especial ahí simpática. Correcto. Y luego también, bueno, me enviaron el código del Talos Principle 2. Sí. Principle. Y dije, voy a jugar al 1, que no lo jugué en su día. Y me enganché con el 1 también. Estuve de 3 o 4 noches ahí dándole. Y me lo pasé muy bien. De puzzles ahí a la vieja escuela un poquito. De mover rayitos, de coger objetos, de poner un cubo aquí y tal, y tal, y tal, y no está mal, tío. La verdad es que me enganchó, tío. Y en breve probaré el 2, a ver qué tal. Y también probé, ya para acabar el Ether Knights, que me lo esperaba un poquito mejor, porque había leído que era como un persona, pero es como un persona de Hacendado, tío. O sea, es como que han intentado hacer algo así simpaticón y algunas cosas que son entretenidas, como el combate, pero la ambientación y a nivel gráfico y banda sonora se queda muy lejos de lo de Atlus, que es normal quedarse lejos porque esa gente solo tiene calidad. Pero es que Atlus son muy buenos en eso, porque en realidad los presupuestos que manejan Atlus, o sea, persona técnicamente, es un juego relativamente modesto. Es un doble A siendo generoso. Lo que pasa es que son muy buenos creando personajes, creando las estéticas y todo eso. Y con la banda sonora ya, es que la banda sonora, tío, con eso ya te tienen ganas. Y luego la interfaz y el HUD, todo eso que se lo tienen muy currado, tío. Y eso es un estilo muy especial, tío. Pero lo que quiero decir es que no es por motor gráfico, o sea, no es por eso, es porque son muy buenos en lo que hacen y ya está. Enseño, el tema arte y todo eso lo tienen mucho estilo y mucha clase. Para mí es que los personas me van a hablar un poco. Me transmiten mucha tranquilidad. Juegos que me gustan. Que no me ha acabado nunca ninguno porque no tengo horas. He jugado a todos y no me ha acabado ninguno. Es una cosa, es un tema lazarezco ahí, ¿eh? Es un récord también, ¿eh? Jugar a todos y no acabar ninguno. Y gustándome mucho. Y gustándome mucho. Es una cosa, tío, es tremendo. La de horas que he tirado ahí. Es el problema, que no las tengo. Y si desconectas una semanita o diez días, pero es que es lo que pasa. Ya, pero el problema está en que, por ejemplo, con el cinco avancé mucho en el primero tal y cual y luego llegó la versión Royal. Vaya que este voy a jugar el Royal de principio, que cambia bastante. Y claro, otro, no sé, he hecho otras 20 horas o una cosa así y ahí lo dejé. Es que es una cosa acojonante. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está, yo he terminado ya. Muy bien, hombre. A ver, Don Vinagre, ya que estamos. A ver, pues yo no voy a poner tantos títulos como la otra vez, porque no he jugado... Bueno, he jugado unos cuantos, pero voy a hacer una grupa ahí. En primer lugar, me terminé el Like a Dragon Isshin. Me gustó bastante y como me gustó bastante, me he pasado también el Yakuza 0. He empezado un poco la saga Yakuza desde el principio. Pues Yakuza 0 la habrá disfruta como un cerdo, supongo, ¿no? Y sobre todo la secundaria. O sea, la verdad es que la historia principal, en el fondo, es muy tonta. O sea, tampoco tiene un argumento ahí de la hostia, pero todo lo que es el desarrollo del juego y los personajes y las torradas que salen, a mí me encanta. Y ha inventado el universo SEGA y la recreativa, o sea, se junta todo. Para mí es una joyita. A mí esta sala me encanta, como luego diré. Se nota, incluso, fíjate, con el Isshin y este, que hay mucho Reciclade de muchas cosas. De misiones, de localizaciones, de pruebas, pero aún así se disfruta. Sí, sí. Yo es que a este le perdono bastantes cosas, la verdad. Pero vamos, incluso con Judgement, ¿eh? Tiene Reciclade. Pero me da igual, la verdad. O sea, me lo paso tan bien que me da lo mismo. O vivir una segunda vida ahí de cachondeo y de hostias. Sí, y cuando te aburres a los recreativos y ya está. O la vida real, básicamente. Lo que pasa, como ya no hay, pues nada. Eso que dices tú es... Tiene un efecto colateral muy positivo y es que esa repetición hace que te familiarices mucho con los personajes y les cojas muchísimo cariño al cabo de varios juegos. Ya está muy familiarizado con ellos y ya conoces todas sus vicisitudes y eso no se suele decir de esta franquicia. Que por años... Sí. Sí, perdona. Con Goro, que ya en el E-Sing tiene bastante protagonismo. Aquí en el Yakuza Cero, que es cuando le presentan, es como si le conocieras. Claro. Pero le redescubres. No, no. Y ves otra faceta de ellas, pero que ya es alguien que son... Pues... Por decirlo así, muy cercanos a ti. Eso. Y eso es una magia que tiene la saga esta. Que por cierto, esta entrega se ve increíblemente bien en PS5. Parece que está hecha casi remasterizada. Tiene un reescalado alucinante la consola. Sí, de eso es algo. Teniendo en cuenta que es antiguo y tal, pero a mí sigue aguantando bastante bien. Yo creo que tiene que ver por el tema de los modelados, que están bastante currados en general en su día y yo creo que siguen aguantando bastante bien el tirón. Pero más allá de eso, que muchos juegos de la época de este, incluso posteriores, los pones y te saltan unos yagis que no puedes con ellos. Este al contrario, lo rescala de una forma increíble. Que parece que acaba de salir. Sí, correcto. A mí te dio este juego. Me mola, me mola mucho. Más cositas. Eso sí, es decir, que en el cero, el final, meh. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo veo otra cosa, si espero otra cosa, pero bueno. No meh, pero un poco de sustancia. Falta ahí, pero bueno, más cosas. A ver, luego me he pasado toda la saga de Walking Dead, porque tenía el uno a medias de hace porrón de años y cuando lo dijo el señor lobo el otro día que le gustaban los juegos de Telltale y tal, le dijo, mira, voy a retomar aquí los juegos de Walking Dead. Tienes al tipajo de la saga, no sé si habéis jugado a todos. Sí, y he de decir que a mí el final ese me moló. Fíjate, esa saga me está bien tirado. Lo que no sé es si el final depende un poco de las acciones porque hay una cosa del final que no me compensa de mucho. Un poco arriesgada, por decirlo así. Para mí el mejor es el primero, sigue siendo el primero el mejor, pero sigue siendo el primer. Me parece que es, sí, de punto de vista de argumento. es que este juego es argumento básicamente, luego lo demás todo es un poco igual. Técnicamente un poco así, pero sí. Bueno, lo que es, correcto. Pero a mí me mola mucho, además el personaje de Clem me encanta. Me parece que es un juego, o sea, es un personaje muy bien, muy bien trabajado. Luego, ya te digo, es que el problema de Telltale es que hay juegos que son muy buenos, como el de Wolf Among Us, por ejemplo, que me parece la hostia, jueves, pero sí, lo que pasa es que luego hay otros, que por ejemplo el de Batman, a mí me gustó porque es Batman, pero, pof. y los de Reyes al Futuro, el Parque Jurásico, también lo ponen un poco regular. Así que bueno. Pero bueno, bien. A ese no le daré. Otro que me he pasado hace poquito, de hecho este finde, es el Yusant, que también se lo pasó a Carlos la semana pasada, que era el de Escalar. Escalar. Y un juego muy cortito, pero a mí me ha gustado. O sea, muy de esto de encontrar, de tener mil coleccionables por ahí, para ver el lore y tal, y técnicamente parece así muy flojito, pero ojo que tiene el Real Engine 5, y es de estos que estás subiendo la montaña, miras para abajo y se ve todo. O sea, no es de estos que tienen niebla o alguna cosita, no, o sea, el motor gráfico es potente, se nota, y el diseño de juego es muy bonito. Este me llama bastante la atención. Este y Kokun le tengo que quedar, la verdad. a los dos, o sea, no tiene mucho que, no con otro, ni en estética quizás, ni en desarrollo sobre todo. Pero son juegos que me llaman. dos juegos cortitos, juegos experiencia de estos, que yo creo que están muy bien. Que por cierto, te veo demasiado optimista. Echa de menos ahí tu crítica, espero que luego te expliques. Si, si te hay vinagre. Bueno. Sí, no me mola, estás demasiado azucarado. Pero porque tengo mala fama, joder, que no soy tan malo. Es una versión. Luego quizás, cuando hablemos de los Game Awards, ahí sí que meteré un poco más de diseño. Pero, pero de momento no. Y sobre todo porque, el último juego que le he dado, que me lo compré este sábado, aprovechando una oferta del game, es el Robocop. Robocop. A ver, dime. Una maravilla. He jugado tres o cuatro horas. Sí. Pero es como volver un poco a los shooters de antaño. Qué calidad. Que no tenías, o sea, parece un mundo abierto, pero no es un mundo abierto, es un juego muy lineal, puedes decirlo así. Bien. Parece que las misiones son mundo abierto, pero en el fondo es taca, 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 tienes que ir por aquí y hacer esto. Ya hay una serie de objetivos secundarios, pero lo que tienes que hacer está muy clarito, no te pierdes y vas a saco. Y la acción es impresionante. O sea, los tiros, la cámara lenta que se pone a veces, la sangre que sale por todos los lados, el sonido, el Robocop para andar, las gilipolletes que dice. Maravilla. O sea, si a poco que seas fan de las pelis, que te gusten los juegos de este tipo, te comienes clarísimo. Que por cierto, fíjate, el tema medallil va cogiendo bastante aguja aquí, en Haddocken, por el señor Lobo, quiere su medalla. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que lo compraste gracias al loro, gracias a que te avisó de la oferta. O sea, ya es una cosa, son medallas, tío, pero... Reconozco que me enteré por el señor Lobo, O sea, que sí, que sí, pero que es una cosa ya de locos, el señor Lobo, o sea, ahí tienes tu medalla, señor Lobo. ¿Qué precio tenía? ¿Qué precio tenía? 29,99. Hostia, si me llevo a entrenar, me he dado a mí, macho. Hombre, para hacer un juego muy recientito, que está a mitad de precio, joder, pues merece mucho la pena. Ah, bien, es un precio. Yo estoy, yo es que creo, ojalá, vamos a lo mejor me equivoco, pero que va a ser carne de Game Pass, o carne de PlayStation Plus, de aquí a un mes, dos meses. Sí, en mi opinión. Este es el típico juego, que en cuanto tiene ya cumplido el ciclo de ventas, lo vuelve a tener una segunda vida a través de Game Pass, y eso. Pues espero que mucha gente lo juegue porque se lo merece, la gente se lo ha currado. Bien, bien. O sea, tiene fallos tontísimos, tiene fallos de estructuras que no cargan, se me ha colgado dos veces el juego, ralentizaciones absurdas a veces, pero se lo perdonas. Yo te digo, yo compré de Tayon, compré el Terminator, que a nadie le gustó, yo estoy diciendo que juego entretenido, si sabes lo que quieres, de Play 2, de esos tiempos, y ya está, sin más. Pero bueno, pues muy bien, a ver, sorprendenos, dos o tres juegos hoy. Dos. Dos. Dos y bastante peché todo, porque he estado jugando, movido por la curiosidad, a un asimétrico como The Tessa Chainsaw Massacre. Madre. Massacre. Y, bueno, yo iba por la ambientación, y por el rollo de la peli, y claro, ya sabía que iba a ser uno tipo viernes 13. Pero, yo no, el viernes 13 me hizo mucha gracia, lo pasé bien, pero este no me ha convencido. Está bien técnicamente, la ambientación es muy buena y eso, pero lo han querido complicar un poquito, decir, los supervivientes, vale, esas son las mecánicas típicas, de encontrar la llave, de escaparte, de ayudar, no sé cuánto, vale, compro. Pero luego ya lo de la familia, que dices, no, tienes que conseguir sangre, y no hacer ruido, y buscar a tal. Vale que no quieras ponerlo demasiado simple, de matar a todos, y ya está, pero, es que no, no casan esos dos conceptos. No, y no, no me ha convencido, la verdad. A mí es que estos juegos, no me, no, no me llaman, o sea, cero la atención. Y a ti, Marcos, por mera curiosidad. Me da un poquillo de pereza, cuestión de probarlo, sí que te guste, lo que veas que todo, sí, que todo tiene un sentido, que es divertido, que, no sé, es muy personal, tío, muy personal. Yo es que lo intentaba, los juegos asimétricos y tal, me parecen un coñazo, la gente con quien juegues también, si juegas con amigos, juegas, es que depende de muchas cosas. No, pero es que, es complicado, porque un concepto básico, como el de, viernes 13, que era, escapar o matar, según jugarse con Jason, o por los supervivientes, y aquí le meten más cosas, y tienes que cooperar, y, no, no sé, al final, lo que me queda, la sensación, es que desaprovechan la licencia, para este tipo de propuestas, pero bueno. Siguiente. me estamos dedicando mucho tiempo a esto. realmente. Siguiente, y último, también, a ver, a ver, también ha sido un poquito, decepcionante, Forza Motorsport, no sé, no, me, me vendieron, los trailers estos, ah, he hecho, desde, la base, para las consolas de Xbox, un despliegue increíble, y me he encontrado, un juego que, es normal, en todos los sentidos, no me han entrado, por los ojos, en ningún momento, y eso que lo he puesto, con todo a tope, con el trazado de rayos, con, nada. Joder, macho. No, no sé, no sé si es que, esto se presta menos a, a seducirte, visualmente, en contra de, del Horizon, que tiene los circuitos estos abiertos, en escenarios naturales, y, y a lo mejor los circuitos estos, de competición, son un poquito más osetes, por cómo son, porque son así en la realidad, pero, no, no he visto nada que no hubiese, en gran turismo, en el último, y, siendo honesto, se puse en muchos de los juegos, de carreras recientes, es que no, a este le tengo que probar, porque es que no, no me creo lo que es, lo que decide él. A mí me ha parecido, que es muy divertido, la hora de conducir, pero, pero es, pero me resulta aburrido, en conjunto. Pero es monótono, es monótono, porque siempre hacen lo mismo, preparativo de carrera, carrera, pintan, pintan. Además, en preparativos, unas cuantas vueltas, luego, en la carrera, son otras tantas vueltas, con lo cual, en el momento que sean vueltas, de dos minutos y pico, o algo así, te tiras un buen rato, para completar el circuito, y es eso, la falta de modos, el, el, no sé, me ha parecido, le pillé con muchas ganas, porque el Horizon a mí me parece, lo de lo mejor que hay de coches, sin duda alguna, y a lo mejor por eso, este me parece aburrido, porque estoy mal acostumbrado con el otro, me gusta más el mundo abierto, y hacer un poco el zaskandil, y coleccionar coches, y tal y demás, y este me aburrió bastante, reconozco que técnicamente, no creo que esté mal, no lo veo mal, es verdad que tampoco sorprende, como parecía que iba a sorprender, se queda, pero también porque, joder, cuando se hace mucho hincapié en un juego, como ha pasado con Starfield, luego lo ves, y, y se te baja un poquito ahí el, el, el suple, tío, es que es así, de hecho en Digital Foundry, está haciendo una comparativa, con Gran Turismo 7, y no va muy sobrado de forza, de hecho en algunas cosas es peor, que Gran Turismo 7, bueno la verdad, pero vamos, no sé, yo estoy un poco, sobre todo por tema física, yo lo tengo que probar, porque no me fío vosotros, a mí como me gustan mucho, estos juegos de circuito, como Fórmula 1, a mí los juegos ahí, tipo, que yo sé que a la gente le gustan más, pues tipo, para un pará de estos, estos, que yo entiendo que están bien, pero no, a mí el mundo abierto, pero a mí, por ejemplo, Gran Turismo, sí me parece, gustándome más el esquema de forza, me, me parece, me parece divertido, todos los modos que tiene, lo de la cafetería, no sé, se lo han currado para que, es verdad que es el, anima a hacer cosas, si es el patio de colegio de Kazunori, que le gusta hacer eso, y lo hacen siempre, pero, pero es variado, o sea, parece que tiene muchas cosas delante de ti, sin embargo, este, parece que tienes lo justito, bien hecho, pero lo justito, también es verdad que Gran Turismo lleva, año y pico, actualizándose, mejorando, y año y año y año, pero de primera salió como salió, sale muy bien, de primera razón, si no, y es que más allá de eso, yo ya sabía más o menos, lo que me esperaba, sabía que no iba a ser aquí, una cosa, loca de diversión, pero digo, bueno, si me entra por los ojos, pues ya me engancho, y le voy dando oportunidad, pero es que he visto una cosa tan, claro, pero es que eso, yo solo, no mala, no mala, pero tan corriente, y que no sorprende en absoluto, digo, pues, mira, pero es que eso, cuando te sacan, cuando sacaban el making of, y veía la brinda de hierba, en el asfalto, y todo eso, y se está de puta madre, pero es que no, eso no lo ves corriendo, o sea, no, es que no, no puedes apreciar este tipo de detalles jamás, así que pongas la cámara, modo foto, alguna cosa así, pero te pones a jugar, y es lo que dice Miguel Ángel, o sea, respecto a Gran Turismo, no es un salto técnico, y en cuanto a modalidad y diversión, todavía peca de ser un poco cortito, esperemos que le metan caña, pero bueno, pasa como con otros títulos, que no se informan, y se dice que más se va a hacer, y bueno, seguirán llegando coches y cosas, pero no sabemos bien, cuál es el plan de ruta, no sé, yo lo que creo, o sea, lo que sí que es cierto, por daros un poco las razones que han pasado, es un poco, la realidad, Forza y Starfield, no se acuerdan ni Dios de ellos, es que así es de sencillo, también se acuerdan ni Dios de Starfield un poco más, por el corte de juego, y de Forza es que no hablan ni Dios, es una cosa tremenda, en fin, pero bueno, lo tengo que probar, hasta ahí, ¿no Aureal? Hasta ahí, sí señor. Bueno, pues voy rapidito, habéis jugado pero muy poco, Avatar, y como he jugado muy poco, hablaré de él la semana que viene, lo prometo, y he de decir, que de primera ses, me ha parecido, muy, pero que muy bueno, buenísimo, porque me parece, pero parece que es buenísimo, y gráficamente es, en mi opinión, la polla, de lo mejor que ha hecho Ubisoft últimamente. Yo creo que la gente, lo está castigando, lo está castigando un poco, no se sabe bien por qué, tío, si por qué es Ubisoft, si por qué es Avatar, o no sé, tío, dónde están, yo, a todo el mundo que me ha comentado sobre el juego, me hablan muy, muy bien de él, y luego ves ahí puntuaciones, dices tú, joder, ¿qué pasa, ¿qué pasa? Hombre, no lo sé, yo ya te digo, es un primer contacto, a lo mejor el problema viene, yo que sé, a las cinco horas, cuando tienes que hacer, no sé, es que no tengo ni idea, se te hace coñazo, porque tienes que hacer misiones de mierda, no lo sé, pero yo de primeras, gráficamente, y lo que es el ritmo de juego, de inicio, me parece que es muy bueno, y lo dice alguien, que a mi avatar me da igual, o sea, ni me gusta, ni me disgusta, me da exactamente igual. Es que, es que me pasa exactamente lo mismo, a mí esta saga no, no me gusta nada, pero este juego, le tenía ganas, estaba escuchando cosas muy buenas de él, y ya con lo que dices tú, pues me, me confirma, en cuanto pueda, voy a ver. Espera, déjame jugarle más, no vaya a ser que luego me digas, que si tal, no sé qué, tal, yo tengo que de primeras, yo lo pongo que he jugado muy bien, luego ya veremos. ¿Cuántas horas llevas, más o menos? Nada, he jugado un par de horas, y muy lento, porque yo, o sea, cuando ve, mi forma de jugar es siempre la misma, empiezo muy lento, y me paro mucho, a ver, si es un juego que gráficamente está muy bien, miro todo, miro todo, o sea, el agua es fundamental, ya lo sabéis, pero miro todo, la vegetación, el fondo, los modelados, juego mucho con las cámaras, ahí hago muchas mierdas, entonces, bueno, es lo que hay. Más cositas, este le interesará, sobre todo, a Marcos, Vanishers, Vanishers Ghost of New Eden, tú vas jugando una preview, más o menos hora y pico, dos horas, tú vas jugando, y es un juego de Donut, los mismos de Vampire, esas cosas, y es un juego que está realmente bien, sorprendentemente bien, que es una pena que ese juego vaya a pasar desapercibido, ojalá me equivoque, pero desapercibido, porque claro, salir en mismas fechas, más o menos, que Final Fantasy VII Reverse, Persona 3, claro, Persona 3 Reload, Like a Dragon Infinite Wealth, que ahora hablaré un poquito, y esas cosas, pues, pues, Y luego le daban un dogma, y vas a un dogma, y después, correcto, entonces, la febrero, por ahí, ¿no? Sí, es complicado, y es una pena, porque es un juego, que para ser un juego de Donut, que el tema técnico, es lo que más te puede preocupar, está bastante bien, se nota que es un doble A, de estos plus, que yo llamo, por así decirlo, los combates están muy bien, pero luego el tema de decisiones, el tema de personajes, puedes ir cambiando, a ver, que eso no es novedad, de un mundo a otro, en función de los dos personajes, de Redis y de su chica, que ha muerto, temas así, que quiere que resucite, de cualquier manera, puedes elegir, si quieres ser bueno, o si quieres ser malo, o sea, así de sencillo, y, y está bastante bien, todo lo que es, tema narrativo, al menos desde mi punto de vista, estaba muy bien tirado, así que, es un juego, a tener muy en cuenta, pero de estos, pues como los que han salido, en octubre, que ahora hablaré, de alguno, que es que, es que no, no tiene hueco, es que es complicado, salir ahí, me da penilla, porque, es un poco, el regreso, a lo que hizo con, Remember Me, que es un juego cojonudo, de acción y eso, y es lo que dices tú, este, ya estoy viendo, que lo van a tener que, vamos, te digo, comparado con Remember Me, este es bastante mejor, a mí me gustó, pero bueno, era real, pero entiendes lo que quiero decir, que vuelven otra vez a la acción, y esto, pero es que, lo que citabas, que, lo tiene súper jodido, es que competir con Final Fantasy, con Dragon 2 más 2, que además es que he jugado a los dos, y son mejores, al menos yo lo que probaje Dragon 2 más 2, a no ser que la caguen mucho, me parece que va a ser, un juegazo de escándalo, pero de escándalo, y Final Fantasy 7 Rebirth, si me dices, ¿qué juego quieres jugar? 100%, o sea, sin arriesgarte, el año que viene, ¿con cuál me quedo? Pues con el Final Fantasy 7 Rebirth, o sea que, a menos yo, sí, es que además, yo creo que, a Vanity Sers, aunque le puntúen muy bien, y le den notas merecidas, va a vender lo mismo, o sea, es que es así, por el momento en el que sale, eso es, así que una pena, pero vamos, me ha gustado mucho, bastante, bastante equilibrado, muy bueno en todo, más cositas, que lo he dicho antes, vea, Persona 5 Táctica, he estado jugando un poco, saga que me encanta, y este spin-off, a ver, lógicamente, es lo que es, pero está muy bien tirado, a mí estos juegos así, estratégicos, pero, con ritmo, así fluidos y tal, me encantan, y encima puedes rebobinar, y tal, bueno, bueno, es una cosa, este juego, a mí este juego me gusta mucho, es un juego que no le ha importado a nadie, ha pasado desapercibido, como otros 257.000, que han salido en otoño, pero para los que nos gustan este tipo de juegos, está muy bien, está muy bien hecho. ¿De otra manera? ¿A qué se le parece? Porque no es un Fire Emblem o algo así, ¿no? No, es más, es más dinámico, es mucho menos, es mucho menos denso, o sea, va todo, fluye de manera, es que no sé cómo decirlo, es que es muy particular, o sea, es de ese palo, o sea, un Final Fantasy Tactics, por ponerlo así, pero es más, es más denso, o sea, es más denso, es mucho más fluido, perdón, lo contrario, no tiene tantas historias, lo que pasa es que mola mucho el tono este de Atlus, no sé, a mí me encanta, o sea, la de cosas que puede llegar a hacer de manera rápida, por así decirlo, durante cada combate, está muy bien, o sea, a mí el sistema de lucha está muy bien pensado, con las personas por ahí, que son las habilidades especiales, no innova en nada, por así decirlo, pero lo que hace, lo hace muy bien, para mí el típico juego de 8, por así decirlo, un juego muy notable, o sea, sin más, si sabes a lo que va, me parece que es un juego, me parece que es buenísimo, muy bueno, que por cierto, están en paz, así que lo que aquellos que lo tengáis lo pueden probar, es muy bueno, ni más ni menos, más cositas interesantes, ojo, cuidado, Aureal, Like a Dragon, Infinite Wealth, ole, sí, la demo que me acabé, en Like a Dragon Gaiden, por fin, por cierto, un final, a ti te va a encantar, el final de ese juego, de ese juego te va a encantar, oah, en fin, tengo que comentarlo, por cierto, con uno que yo me sé, pero, en fin, que cuando te la acabas, habilita la demo, que en realidad es una demo, que se divide en dos partes, modo historia y modo Hawái, es buenísimo, o sea, no quiero decir gran cosa, porque además se enlaza con el final de ese juego, entonces, es un poquito así, pero, lo de Hawái es un cachondeo, es que, es que, está muy bien, el personaje este de Ichiban, es que es muy bueno, o sea, es la polla, técnicamente está realmente bien, y luego, lo de los minijugos, a mí es que los minijugos de esta saga, me parece que es que, es que está muy bien tirado, me parece de las mejores misiones secundarias, que hay en, te diría que en prácticamente cualquier juego, que son muy buenas, muy buenas en general, y el modo historia, muy bien, si te mola, también es cierto, que claro, aquí te tienes que haber acabado, lo que te tienes que haber acabado, y demás, porque si no te pierdes, te pierdes cosas, pero si ha seguido la saga, como yo, desde el principio, y te sabes lo que hay y tal, es un, es un juego que te tienes, que tienes que jugar, y que salen, es que, madre mía, yo, como cada vez salen más juegos, yo creo que es que ya no se quedan sin fecha las compañías, es que ya dicen, pues venga aquí, de hecho, ya lo veremos, pero vamos, el de Ronin, de Team Ninja, sale el mismo día que Drugs Dogma 2, con dos cojones, o sea, con dos cojones, es una cosa, es una cosa tremenda, pero bueno, en fin, es muy recomendable, y merece, fíjate, este juego merece la pena, solo por la demo, y mira que juego en sí, está muy bien, tal cual, pero bueno, más cositas, y ya acabo, es que tengo que dar las gracias, he jugado mucho, como podéis ver, tengo que dar las gracias, a mi querido Control, porque me ha hecho, muy, muy, muy feliz, con, metiéndome, batocera, en la Steam Deck, para que no lo sepa, es ese, el emulador con mayúsculas, yo, o sea, que barbaridad, es que, se come Switch, se come Model 3, está jugando a Sega Rally 2, como un cabrón, que da, algún que otro, pequeño fallito, pero es perfectamente jugable, Sega Rally 2, Sega Rally normal, Sega Rally Saturn, está jugando como un cerdo, a Sega Rally, una y otra vez, es que es un juego que me encanta, y demás, a Wipeout, y también le he estado dando, como ahora mismo, voy un poco retrasado, en cuanto a serie, estoy viendo Andor, en la serie esta de Star Wars, y demás, dije, voy a jugar un juego de Star Wars, y me he puesto a jugar, al primer Rogue Squadron, al de Nintendo 64, que es, es cojonudo, el juego ese también, sobre todo la banda, o sea, el sonido que hacía esa gente, lo de Factor 5, con esa consola, con lo de Music y tal, era una cosa, es acojonante, es que ese juego, me parece que es buenísimo, de hecho me he quedado bastante, bastante flipado, pero bueno, está jugando a más cosas, de Super, de Mega Drive y tal, Virtual Racing también, ahí, comparándolos unas versiones, con otras y tal, es una cosa, de hecho me apetece jugar, bastante más a eso, que a lo moderno, y con eso, con eso, pero bastante más, en fin, así que nada, muy, muy contento, de tener una Steam Deck, cada día más, en fin, vamos al, vamos al lío, a ver, Don Aureal, que estás con los cuchillos, no sé si vas a cuchillar aquí, o te lo dejas para más tarde, supongo que para juegos pochos, pero como dejaste entrever, alguna cosita, del trailer este, que se dejó ver famoso, que lleva ya más de 100 millones, de reproducciones, de GTA 6, que te parece así, en general, sorpréndeme, pues, muy bien, con cautela, hasta que no se vea, lo que es el gameplay, pero bueno, al principio estaba un poco dudoso, de que eso vaya a ser así, de verdad, luego he escuchado, no ya Digital Foundry, ni nada así, sino un tío, que es de Rockstar, y que ha dicho que, que si se ve así, el juego se va a ver así, otra cosa es, las tonterías que salen haciendo los NPCs, y eso, que eso no lo incluyen, que eso lo hicieron también con los trailers de GTA 5, que son cosas creadas para, para el trailer y eso, pero, pero bueno, a la espera de ver cosas de verdad, y ver cómo se porta en consola, pues si de verdad se, se ve, el resultado va a ser ese, parece un pepinazo absoluto, Marcos, pues lo mismo, a nivel técnico, es una jodida pasada, una jodida pasada, lo bueno, es que como sale en consola primero, en teoría, no debería moverse mucho peor de lo que hemos visto, sí, porque no sale, supongo que la versión PC sale un año después, o cuando se ve la gana Rockstar un poco, con este tema, entonces, yo esperé a ver el oficial, pasé de ver las filtraciones, porque me da igual, por unas horas, espero a verlo bien, y me esperaba que iba, yo creí que iban a enseñar menos, sobre todo una vez vista la fecha de lanzamiento, creí que se iba a ver menos, que iba a ser un poquito más de, pues como Red Dead Redemption 2, que se vieron cositas y tal, pero tampoco mostró tanto, sabes, sin embargo este muestra mucho, la calidad es un espectáculo, y joder, que llevan, que llevan muchísimos años haciéndolo también, entonces, yo espero, y además que van a partir de consola, otra cosa es que, que lo que hayamos visto, a lo mejor se pueda, se pueda ver así, en PS5 Pro, en Xbox, X Pro, alguna cosa así, ya, pero, eso ya lo dirá el tiempo, y una vez vista la fecha, lo que hay que hacer es, decir que bonito ha sido, y a pensar en otras cosas, porque falta mucho, sí, correcto, vinagre, a mí, a mí, al principio, me desecieron un pelín, que raro, que raro, los modelos, los modelos de los personajes, sobre todo los protagonistas, viendo cosas como Horizon, o yo que sé, o incluso The Last of Us, pues dices, bueno, se puede mejorar, pero teniendo en cuenta, que luego el juego, no solamente es dos protagonistas, y un escenario, sino que hay un montón de NPCs, y un montón de efectos, hay un montón de cosas, te compensa un poco la cosa, y de hecho, si te fijas en las físicas del pelo de la tía, cuando haces así, detalles como el retrovisor del coche, del deportivo, cuando se abre, que se ve que se mueve, y se actualiza en tiempo real, la iluminación de los coches, en las carreras que están haciendo por las noches, o sea, tienen muchos detalles de calidad, es cierto que, me impresiona tanto, porque ya hemos visto cosas muy potentes, pero cuando juguemos a eso, y se vea como se juega, pues yo creo que va a estar muy bien, y va a estar un poco en línea, de las sorpresas, que siempre han sido los GTA, dentro de la época en los que han salido, a mí, yo me quedé bastante flipado, o sea, la escenita esta de la playa, con 857 mil personas, que se ve que te cagas, el perrete, si te fijas en el perrete, las animaciones del perrete, es una cosa, es acojonante, o sea, como las patitas, ahí tal vez es una cosa, es una cosa tremenda, si eso es consola, que yo creo que Rockstar, normalmente, en otra cosa no, pero tema técnico, normalmente no miente, además, es por el tema, primero lo hacen, primero lo sacan en consola, ultamego optimizado, y luego ya, cuando hacen, digamos en agosto, ya lo sacan en PC, es un modo super Andy estándar, si esto se ve así, a ver, que los modelados de los personajes, pueden estar mejor, pues hombre, pueden estar mejor, pero vamos, teniendo en cuenta, que salen 57 mil, y que cuesta, al menos para mí, lo he visto varias veces, el tráiler, cuesta bastante discernir, quién coño es el protagonista, y quién no, porque están todos igual, de bien hechos, o sea, no hay un salto, que de joder, que este se nota un montón, que es un NPC, y están hechos todos, igual, más o menos, ojo eh, que eso nos ha visto, eso nos ha visto en tantos juegos, porque el tema escenario, ya de escenario, ni hablamos, ahora de escenario, es decir, ahora la sensación que yo tengo, es que van sobrados, pero claro, otra cosa no, se han cogido, lógicamente, el mismo otro gráfico, el Rage, de Red Dead 2, que tiene más años, que la Tana, y te lo pones a uno, te lo pones hoy, y se ve que te cagas, como sea una evolución, esto se puede mear encima, de cualquier cosa, que es lo bueno, que sale el 2025, es decir, las compañías, estoy seguro, de que lo que tengan, medio, 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 hecho, así y tal, deben decir, ya estáis corriendo, ya estáis corriendo, como cerdos, porque esto tiene que salir, en el 2024, porque el 2025, es que no podemos salir, con gran turismo, o sea, con gran turismo, con GTA, estoy convencido, de que van a salir, bueno, Nintendo que se la sudará, o sea, me da lo mismo, no es mi guerra, y luego, el típico juego de yo, que es de Nipponichi, de no sé qué, así que salen, que da igual que salgan o no, y el resto va a haber, diría que como un par de meses, más o menos, de que va a ser eso, eso sí que va a ser, yo espero, total, espero que no, solitario, en el sentido de que, espero que no haya muchas chapuzas, de vamos a adelantar esto, y sacarlo como esté, y eso, y luego parches, que en su lugar haya, pues eso, retrasos, pero lo que está claro, es que GTA V, una vez confirme el mes que sea, va a crear, como una especie de, la cúpula de Chernobyl, alrededor, que se van a ir alejando todos, y lo van a dejar, y van a salir, pues lo que dice Sergio, el juego despistado, de Nipponichi, algo de Nintendo, y el, mentecato, que siempre mete la pata, y lo saca la misma semana, correcto, es tal cual, en fin, algo más que decir, por cierto, antes de saltar a los Dream Awards, no, no, un poco más, pues ahora, vamos al asunto, a ver, don Aureal, para empezar, el tema de los premios, ni lo voy a comentar, porque ya que no le dan ningún tipo de trascendencia, y nosotros tampoco, yo creo que no le importan a nadie, lo único que sí que me gustaría, bueno, aparte, voy a decir, quienes ganaron, pues los que iban a ganar, es decir, Baldur Gate, para que no lo sepa, juego del año, y luego, cada uno ganó en su categoría, es decir, mejor rol, mejor juego de rol, Baldur Gate, Alan Wake, se llevó unos cuantos premios, Zelda en lo suyo, Mate en lo suyo, pero, ojo, cuidado, está mirándome la listita, y de Spider-Man 2, no hay absolutamente nada, y una cosa, a ver, y una cosa es que, ojo, yo lo he dicho, a ver, de ahí a que sea el mejor juego de superhéroes, no estoy de acuerdo, pero de ahí a que no haya ganado, ni un solo premio, aunque solo sea en gráficos, una cosa así, nada, como si fuera una basura, a ver, a ver, ¿qué te parece, Oreal? Súper bien, súper elegante por su parte, que le dieron un trailer el año pasado, ya me habéis dado el trailer, muchas gracias, y os lo voy a pagar con la nada, venga, ahí os queda, y no tenéis nada nuevo que sacar, no tenéis alguna exclusiva que darme, pues, que os jodan, voy a estar aquí con mis amiguitos, a esto sí que, le voy a dar masaje, y bueno, no sé si, vamos a comentar, por zanjarnos lo de los premios, la vergüenza de, de los discursos de agradecimiento, sí, sí, por supuesto, es que, vamos, es que, hace falta ser, bueno, para que no lo sepa, los que no eran sus amiguitos, tenían todo el tiempo del mundo, pero, cuando saca, salió su amiguito Kojima, y el, y el, Jordan Pee, venga, ocho minutos, nueve minutos, haciendo el juego de la galleta, que bueno, eres tío, no, tú si que eres bueno, oh, sí, tal, y, 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 el juego, porque no tengo nada, evidentemente, no puedo decir una mierda, pero, luego, los discursos de agradecimiento, que eso hay que explicarlo bien, eh, decían que, a los 30 segundos, ya salía una señal, que era, please, rapidad, para que terminases, no era a los 30 segundos, a los 30 segundos, se ponía a parpadear, pero ya, a los 20 segundos, ya aparecía el rótulo, que 20 segundos, no te daban tiempo, ni decir nada, y subían la música, también un poco, y la musicita de, venga, de calidad, de calidad, es que parecía, el final, cuando estás ahí, en la discoteca, que te ponen la pañuel mierda, todas las luces, ahí, pues ahí, el contrao que te pides, faltaba, es que faltó, gente de seguridad, diciendo que te pides, que te pides de hostias, por la verdad, si es que siempre hay alguien, siempre hay alguien que tarda un poquito, pero hay otros que, que lo hacen muy rápido, porque le da palo, o le da, son tímidos, o lo que sea, no puedes hacer ese, no, es que fue vergonzoso, marco, una mujer, no recuerdo, sí, con el que había fallecido, uno del equipo, esos fueron los del área, cuando ya le dieron el premio al juego del año, en los game awards, que llevan su título, que son los premios, que deberían dejarle un poquito, de tiempo para expresarse, cuando estaba diciendo a la gente, que un par de personas, que habían fallecido, que estaba el actor aquí, emocionado, llorando, venga, fuera, al pavo este, a Salt Lake, que cogió el avión, que coge el avión desde Finlandia, tiene que hacer el canelo, en el numerito musical, fuera, fuera, también, además le dijo, vas a ganar premios, así que te va a tocar bailar, con los actores, sí, sí, vaya, el actor este primero, que salió de, de Baldur's Gate, lo mismo, es más, luego lo comentaba, cuando recogieron el premio, de Baldur's Gate, que dice, es que me han metido, tanta prisa, que no he podido decir, que salía hoy, para X-Rock, juego, que muy fuerte, o sea, no, no, y luego, este, mal nacida, luego diciendo, uff, pues, sí que, tal vez la música, iba, entraba un poquito, pronto, sí, sí, lo voy a mirar eso, sí, 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 como de los, es que, es que, es un tío simpático, es un tío adorable, coño, no sé cómo, se le ve, se le ve, se le ve, buena persona, sobre todo, qué asco, luego los actores, estos que metían, que no pintaban un carajo, venga, enróyate, a contarle tu vida, se llama bollicao, de toda la vida, bollicao y me da, jay, mira a mis amiguitos, de Hollywood, porque, porque a vosotros, no os considero tales, eso es, yo de hecho, o sea, he de decir, he de reconocer, que a mí, el tema de los premios, me la suda de una manera tremenda, pero cámbiale el nombre, o sea, cámbiale el nombre, y ya está, no de los premios, o sea, llámalo, simplemente, The Announcements Awards, y ya está, y quedas tan tan contento, pero es que lo de los premios, o sea, hazlo aparte, o sea, es que además, parece como que están ahí de prestado, como que salían los premios, joder, es que tenemos que dar un puto premio, y cuando da cinco seguidos, los números de la Bonoloto, bueno, mejor RPG, pero venga, ya está, correcto, me parece que está, a mí me parece que es una, cómo decirlo, si ya por terminar, me parece que es pisar directamente a la industria, ahí tenemos a los juegos pochos, ahí con dos años y medio, de qué personaje el Dolito, qué asco, quita esto, Aurel, no lo puedo ni ver, en fin, ya una cosa es una cosa, al César, lo que es del César, pero luego he de decir que a mí, lo que es el evento en sí, y teniendo en cuenta mis gustos, a mí me, mis gustos quiere decir que a mí, los premios me la sudan, yo lo que quiero es ver Chicha, en cuanto a Chicha, me sorprendió muy gratamente, porque ahí la de Dios, y yo he de decir que en general, hay una serie de juegazos, unos conocidos, con nuevos trailers, y otros nuevos, que pillaron por sorpresa y tal, pocos pero tal, que a mí me pareció, una ceremonia bastante interesante, en ese sentido, Marcos, ¿cómo la vistas en general? A mí me gustó, o sea que, estoy de acuerdo con lo que dices, tío, o sea me gustó bastante, me esperaba menos, siempre te esperas ahí, que va a haber alguna cosita, pero a nivel lanzamiento, si hay sorpresas, ya más, por ejemplo, el tema del rumor de Arkane, y todo eso, que nadie sabía por dónde iba a salir, pues te presentan en Blade, y dices hostia, macho, que verdad que es un juego, saldrá en 2025, 2026, seguramente, luego hablamos, pero sí, pero es la sorpresa, tío, luego el DLC próximo de World, la semana que viene, el de Final Fantasy, sí que te podía bajar después de la gala, el tema de, bueno, lo de, a ver, lo de Hellblade 2, también, que te dicen fecha más o menos aproximada, pero sabes que se va a ir a, a finales seguramente, y tampoco, yo creo que vimos menos, se vio más gameplay la otra vez, que parecía gameplay, por lo menos, lo del, no sé, ahora, hay que hablar, hay que hablar de Hellblade bastante, hay que hablar de todo bastante, la verdad, y yo creo que en general, a nivel sorpresas, y ritmo de evento, exceptuando un poco, los primeros y demás, mierdas estas, yo creo que, que cumplió, o sea, a mí me gustó, me entretuvo mucho, y no estuve mirando la hora, ni diciendo, me iba a costar a 5, ni nada, o sea, me lo estaba pasando bien, la verdad que sí, yo he de confesar que no lo vi en directo, ni de coña, yo no, sí, bueno, vinagre, en general, a mí, bueno, yo había dos por, y en diferido, joder, que pavo, es que eso, eso de ver las cosas aceleradas, me parece, lamentable, la gala, para qué vamos a ver uno por, es un coñazo, los anuncios de los juegos y todo eso, sí, lo veo a uno por, pero cuando está hablando de los hotpots y todo eso, a qué lo voy a ver a uno por, es un coñazo, vale, vale, ahí le das a fast forward y ya está, también te digo, eso sí, anuncios del lego for night, y de basura, de nicotina, de no sé qué, qué horror, pero bueno, eso, a ver, cómo decirlo, este, este es un pesetero, este va por la, por la pasta, y si tiene que durar 5 horas el evento, porque tiene que ver, porque va a meter, yo que sé, va a meter anuncios, un juego de móviles asqueroso y tal, si le, si le van a dar 5 dólares, entra, eso es otra cosa, o sea, de hecho voy a hacer aquí una, una criba, que por cierto lo digo, lo aviso, yo he hecho criba, si luego me dejo alguno que echéis de menos, una cosa así, me lo decís, pero yo he hecho criba, porque no pienso meter todas las putas mierdas que se anunciaron, entre cosas buenas, al menos en mi opinión. A mí lo que me encantó, que supongo que lo habrás quitado, el anuncio del Starfield, es juego clásico de los clásicos, enhorabuena a todos los premiados, no nos llevamos nada. Correcto. Estaban todos ahí sentados, ahí cuando lo señaló el de Fallout este, dijo, si me dijo, yo ya no estoy. Correcto, es peor todavía, que han pagado por meter ese anuncio ahí. Y claro, queda horroroso, pero bueno, ya comentaremos todas las cositas. También a Esther se la suda, yo creo que le hay que dar bien malo regular, es que se la suda, él se le nota que quiere su pasta, quiere codearse ahí con los actores de Hollywood, y qué pasa, coleguita, y ya está, el resto, bufait, sude. Lo aparecerá en los juegos un poquico. Sí, y ya está, pero bueno, ¿algo que añadir a Ureal antes de entrar al asunto? No, 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 si es que ya esto ya ha quedado retratado, el amigo. Muy bien, pues ahí vamos, primero, vamos a empezar, yo que sé, por ejemplo, Exodus, ¿qué os parece, para quien no lo sepa, un juego futurista y tal, de veteranos de Naughty Dog 343, que supongo que estarán haciendo, yo que sé, temas en plan, yo que sé, firmware o cosas de esas, y Bioware, que al menos en mi opinión, de lo mejor del show, porque además, de esto enseñaron tanto tráiler como jugabilidad, ahí bastante en general, y en mi opinión, tiene una pinta, una pinta que te cagas. Aureal, ¿qué te parece esto? Pues no, no pinta nada mal, se les habrá ido casi todo el presupuesto, en pagar a Matthew McIntyre, pero, no, promete bastante, la verdad, de todos los que van a salir ahora, más adelante, y con unos diseños muy chulos, la verdad. Sí, sí, es un juego bastante estiloso, y la jugabilidad tiene muy buena pinta. Marcos? Pues eso opino lo mismo, tiene una pinta bastante interesante, yo me acuerdo que de los que, como lo estaba viendo en directo, era altas horas de madrugada, esos que estás así ratón vaico, y te incorporas así un poco, y dices, hostia, este tiene muy buena pinta, macho. Sí, esos que te quedan en el recuerdo, es igual que otras veces han presentado, títulos muy parecidos entre ellos, que al final del show no saben ni cuál era uno, ni cuál era otro, correcto. Este se te quedaba en la cabeza, el nombre, o sea que, promete, promete. Sí, de hecho yo creo que eso no ha sucedido, porque quitando alguno que siempre se cuela, ha habido pocos shooters de estos estándar cooperativos, y multijugador, y no sé qué, que no importa a nadie, que son todos iguales, a menos en mi opinión, pero bueno, vinagre, Exodus? Tiene buena pinta, pero tengo cierta cautela, porque también molaba el tráiler de Halo Infinite, y no, mira lo que salió, así que bueno, a ver luego el juego que tal está, pero promete. Hombre, eso de que el tráiler de Halo Infinite molaba, te molaría a ti, al menos en tecnología. No sé, a mí nunca me convenció demasiado, pero bueno, si tú lo dices, a ver, siguiente, aquí lo he metido, por lo que es God of War, pero a mí estas cosas de DLC y tal, que sí, que está muy bien, además un DLC gratuito, lo cual está muy bien, y que sale, pues tal que mañana, esperamos, que, en fin, a mí me da un poquito igual. Valhalla, ¿qué te parece, Marcos, por ser tú, Sony? Bueno, a ver, es gratis, es sorpresa, y sale, sale casi ya, ¿qué más se puede pedir? Otra cosa es luego lo que ofrezca también, que parece que va a ser un poquito así, pues un modo de, ¿no? De estos, un rock-like, generación aleatoria y tal, a ver cómo se la han montado, hombre, Santa Mónica no suele meter la pata en prácticamente nada, yo creo que algo divertido, sobre lo que se han inventado, y lo típico, cuando ves esto, dices, hostia, ¿sabes cuánto me queda disco duro? A ver si me, tengo que borrar el juego, para bajar otra vez el God of War Ragnarok, que lo tenía ya olvidadito, ¿no? de poder haberlo completado, disfrutado con él, pero habrá que ver cómo es, pero bueno, a ver, es gratuito, o sea que, a poco que ofrezca algo, que esta gente no creo que meta la pata, pues yo creo que es una, de las pocas sorpresas, que ha soltado Sony, en los últimos dos años, en un show, macho. Puede ser, vamos, yo he de confesar, que yo no me lo pienso, yo no lo pienso ni probar, lo digo así de claro, ni probar, no me interesa lo más ni lo más. ¿Pero por qué es un re-like o por qué? No, porque yo lo de LCS, o sea, igual que el de Final Fantasy, sí me interesa, porque es otra cosa, no, joder, es por el estilo de juego y tal, le tengo más fresco, y mete más chicha, en mi opinión, a mí ponerme a jugar a un, a God of War, versión rock-like, después de haberme lo acabado, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, a ver cómo funciona el experimento, sí. Ojo, que no lo critico, que me parece bien que lo saquen, pero a mí en lo personal, no me interesa nada. ¿Vinagre? No, seguramente lo probaré, porque como me pase el juego, y parece ser que esto, justo antes del final, o algo así comentaron, pues lo probaré, pero tampoco es una cosa que me entusiasme, tampoco me interesa el juego, en general. Ya, bueno, es muy en tu línea, también te digo, me parece bien. ¿Aureal? Yo le echaré un ojo, si en algún momento, lo vuelvo a jugar, pero, más allá de eso, no, me hace mucha gracia, lo que decían, de que, en cuanto Jim Ryan, se entere de que es gratuito, va a salir corriendo, a decirle cuatro cosas. Por eso lo han puesto gratuito, han hecho la consola esta, de homenaje, y dice, pero no, no nos quites, el DLC gratuito. Correcto. En fin, más cositas, para mí, interesante. Dragon Ball, Sparking Zero, lo que era, el Budokai Tenkaichi 4, que le han cambiado el nombre, yo, yo estoy muy arriba. Aureal, ¿qué te pareció esto? Bien, pero, ya estamos. Ya estamos. ¿No te dio la impresión, de que técnicamente, un poco pichipicha? No. Por lo menos los personajes. No, me pareció todo fenomenal, te lo de verdad. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Goku ya se ve muy bien, es como Mario, pues es que los Mario, ¿qué quieres que se vea Mario? No, no sé, no me gusta, no sé, a ver, que lo voy a jugar, lo más grande, y sobre todo, porque dice que va a tener, un roster de, de personaje brutal, que va a tener, de todo lo, de todas las sagas, pero, pero bueno, sí, los personajes es lo único que me chirría un poquito, aún así, esto va a ser gozoso. Esto me parece la polla, vamos, lo de los entornos ahí, destruibles y tal, me parece la polla, pero en fin, bueno, vinagre, no sé si preguntarle, ¿bien o mal? Bien, pero a mí me da muy igual, porque ya con 200.000 juegos de Dragon Ball, fue otro más, pues vale. Ya, pero es que hay que matizar, en general, los juegos de Dragon Ball, de un tipo a esta parte, a los que son los Kakarot, los Xenoverse y tal, el Fighter de Assassin's War, a mí me pareció decente, pero ahí me quedé. No sé, a mí, menos, quitando Fighters, que luego no hay quien juegue, porque te dan unas hostias, que no sé ni dónde estás, no sé, pero bueno, en fin, Marcos, algo positivo que añadir, o paso? a ver, te voy a decir rápido, a mí no, lo de Dragon Ball, es que no me interesa, no me interesa, pero, reconozco, que cuando vi el trailer de este, me dije, coño, me da un saltito, ahí un poquito, de espectacularidad, y calidad, coño, me dio buena impresión, pero vamos, no creo que, que lo puede, no. Vale. ¿Tenía fecha este, Sergio? No, pero es año que viene, como mucho, yo lo que te digo, es que, a no ser que estén en pañales, yo te digo que van a ser, todo lo van a sacar el año que viene, pero vamos, porque no puedes, o sea, todo lo que sea GTA, se van a hacer cajita, encima, es decir, te los que sacarlo antes, ya estáis corriendo, pero bueno, a ver, Marcos, para que veas que te, para que veas que te cuido, Rise of the Ronin, que ojo, nuevo anuncio, y, a mí me sorprendió, 22 de marzo, o sea, con fecha y todo, ¿qué te parece? A ver, yo tengo ese día marcado en el calendario, cuando entramos 2 más 2, o sea, el resto de las cosas que salgan, me da absolutamente igual, una vez dicho eso, a ver, por lo menos hay fecha, que parecía que estaba como un poco olvidado el tema, hace unas semanas, la prensa estaba diciendo, bueno, y qué pasa con Rise of the Ronin, que ya no sale, o que no se que, y bueno, va a salir, parece que va a salir en esta fecha, y a mí, no sé, me gustó más lo que vi la otra vez, que era menos, es que eso iba a decirte, y lo que he visto ahora, me ha parecido bastante pobre, a nivel gráfico, yo no sé si el que ha montado el trailer, o el que ha elegido las cosas, es un auténtico torpe, no, no, soy más vistoso, pero lo he visto, sí, hombre, o que el estudio siempre, siempre hace cosas bastante razonables, a nivel técnico, o sea, que no se queda atrás, sí, pero, pero, era mucho más prometedor, lo que nos enseñaron, yo, me dejó un poco, me dejó muy frío, me dejó bastante frío, y entre ellos, y la fecha en la que sale, pues, ahora hay que esperar, ¿este es intergeneracional, o es de PS5? No, a ver, lo que se vio en el anuncio, era Play 5, luego el resto te da un poco igual, o sea, ahora Play 5, y a mí me parecía, técnicamente, yo me quedé un poco flipado, o sea, desde lo poco que me decepcionó, me pareció muy normal, sinceramente, muy normal, sí, muy normal, a todos los niveles, o sea, yo no soy lo técnico, de hecho, a mí, no sé, el tema, la paleta de colores que usa el juego este, es un poco así, y luego los combates, yo lo vi, o sea, es un juego que parece que va a estar bien, seguro que va a estar bien, pero Team Ninja no hace juegos malos, pero yo les veo un poco atascados a estos, no sé, no veo... Sí, a lo mejor a ser tan amplio, están más acostumbrados a juegos más cerrados, a lo mejor se les ha ido un poco el tema, y no lo han controlado bien a nivel técnico, o a nivel, a lo que se, no sé, a mí me dejó mal, o sea, yo hubiera preferido no verlo, ya, debe taparme los ojos, y no... Ok, si no, con el GTA, bueno, bueno, correcto, y, mira, este estaba pensando si meterlo o no, pero lo tengo que meter, porque necesito vuestra opinión, No Rest for the Week, que esto lo meto porque es de los creadores de Ori, que es uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos, no sé qué pregunta. Este sorprendía, sorprendía un poco el cambio de palo que han hecho, ¿no? Sí, sí, ¿y qué te parece? Ya que estás a mejor, a peor, ¿qué te pareció? tampoco soy muy seguidor de, los Ori los he probado y tal, tampoco soy muy seguidor del estudio y tal, pero el juego, la propuesta, no, a mí la propuesta esta que hace de rol y la ambientación que tiene y todo eso, no me pareció, o sea, me pareció un cambio bastante positivo, o sea, tampoco me enseñaron demasiado, pero me llamó la atención. Aureal? Yo estoy con Manu, es que la estética me ha recordado por momentos los rostros de los personajes a Bad Grand Story, y bueno, salvando la distancia, ya, pero ya sabes lo que quiero decir, es muy cómic, sí, es que la iluminación esta, que están, parece que los han pintado una acuarela, y me llama mucho la atención, no sé exactamente cómo va a ser a nivel jugable, pero sí que tengo mucho interés. No sé, Marcos? Pues a mí los Ori me gustaron mucho, la verdad es que de hecho me compré la Keyboard One para jugar al primer Ori. Igual que yo. Me gustó mucho y el segundo también. Han dado un salto, me parece que cambien de, bueno, que más o menos, a ver, que den un pequeño saltito, que den un cambio de registro, que no sigan haciendo lo mismo como otros estudios también, creo que este va un poquito, parece que va un poquito más sobrado a nivel técnico, y bueno, a nivel, por ejemplo, el tema del viento, las nubes, algunos enemigos, algunos patrones de ataque y tal, recuerdan a cositas de Ori, pero yo por lo que veo, y siendo de Moon, yo creo que si, si lo probaré, además en multiplataforma, creo que esta vez sale, sale para todas de inicio. En principio, en principio sí. Y sí, me gustó, de los que, más o menos del palo indie y tal, y similares, de los que me llamó más la atención, sobre todo sabiendo, que los Ori me gustaron, y que, oye, esta gente, pues parece que no ha tenido problemas, o atascos de desarrollo esta vez, como con nosotros. A mí, fíjate, yo aplaudo, yo creo que tiene, vamos, estamos de acuerdo, que es un juego más ambicioso en general, pero, yo lo que he visto, o sea, en cuanto a estética, bien, te diría, motor gráfico, bien, pero a mí el tema de desarrollo, el tema de los combates, me parece demasiado genérico, la verdad, cosa que me da un poco de, sí, me da un poco de miedo, entonces, no sé, es que este tipo de juegos, hay ya bastantes en el mercado, mientras que Ori también, pero claro, Ori es que es muy bueno, o sea, para mí Ori, si no es el mejor en su género, por así decirlo, era, por ahí andaba, me gustó muchísimo, sobre todo primero, y este ya le veo, que ya te digo, pros y contras, ya veremos, o sea, tiene cosas que me gustan mucho, se le ve bien, artísticamente y demás, eso lo cuidan mucho, pero no sé, yo el desarrollo, lo poco que se ha visto de gameplay, me quedé un poco, un poquito así, pero bueno, en fin, más cositas, ojo cuidado, Ode, lo nuevo de, Kojima, qué bueno es este pavo, enseñando, enseñando nada, enseñando nada, es muy bueno, o sea, hay que decirlo, y yo te decía, mira, lo digo de primera, me parece la polla, es decir, no tengo nada, hago esto, la actriz me parece que es buenísima, o sea, me parece que es buenísima, lo que reproduce y tal, y a mí, yo aplaudo, que Kojima está haciendo un juego de terror, o sea, no puedo estar más feliz, entonces, yo lo dejo, Aureal, experiencia cinematográfica, juego que no se sabe muy bien lo que van a ver, esto va a ser un, uno de estos, como se llama la franquicia, esta de Supermassive, a los de, joder, como se llama, lo de, lo de Manos Medan, y todos estos, o qué, esto va a ser una cosa así, y, ya sabes la opinión que tengo de esto, y, ahora mismo, lo único que me interesa, va a ser, pues sí, técnicamente, la leche, y, y bueno, no sé si habéis sabido, que ha metido, guillitos, a Silent Hill, a PT, tal, que luego no van a, van a quedar en nada, porque son cosas como, las coñas que hizo con Metal Gear, en, en la versión para PS5 de, Death Stranding, pero ha metido, que si, en las bocas de las dos, están las palabras estas, de la ciudad, del juego, la puerta es la misma, que la de PT, no sé, yo es que me tengo que va a ser, una cosa de, poca interacción, la verdad, seguramente, a ver Marcos, di algo positivo, coño, joder, es que, es que no se puede decir mucho, después de lo que se ha visto, a mí me da la sensación, como dice, Aureal, que va a ser, menos juego, que los de Supermassive, o sea, menos juego, me refiero, como sea, menos juego, es una persona, una película, Kojima tiene que ir, siempre más allá, o inventar algo, que luego puede funcionar, o no, tampoco sabemos, en qué estado, estaba este proyecto, cuando, se lo encasquetó, o vino Microsoft, a por ello, no sabemos bien, realmente, en qué orden, en qué orden, sucedió el tema, entonces, me da la sensación, de que falta muchísimo, para que, sepamos algo más, y me da la sensación, con la calidad, de los gestos, de los actores, y tal, que va a ser, un algo, más bien, tirando a extraño, otra cosa, es que tengo, una calidad técnica, sorprendente, pero, me da una sensación, un poco, de experiencia, innovadora, que lo mismo, triunfa, que lo mismo, te quedas con el, con el, lo torcido, por así decirlo, es la sensación, que me da ahora, luego lo mismo, nos sorprenda todo, ya han dicho, que de consola, que bueno, que sí, pero que también, va a ser por la nube, no sé qué, esto lo vas a, puedes jugar en el móvil, y ya está, no, es que lo mismo, tienes que, hacer algo con el mando, dependiendo de la cara de terror, que ponga el personaje, alguna cosa, es que, es que puede, no sé, me da una sensación, muy extraña, va a ser como, verdad, los juegos estos, que sacaron, que podía jugar con, también algunos, no sé si de super más, y que lo podía jugar, con el móvil, o con el mando, este de Sony, ¿cómo se llama? Etica o así, sí, no sé qué, oculta, agenda oculta, no sé qué, sí, que está viendo la tele, y lo puede jugar con el móvil, y haces así, ya está, joder, vinagre, algo positivo, o nada, ahora entiendo, porque el pajero de Kojima, dijo, ay, la Sophie Ellis, que la ha visto en el IMAX, ahora yo entiendo por qué, pero, pero, no me dice nada esto, yo creo que no va a ser nada, que público tan, que público tan complicado, macho, que asco, en fin, siguiente, y de juego difícil a otro difícil, pero yo aquí, pues aquí me quedaré solo también, con, Senna's Sacrifice 2, Hellblade 2, yo estoy super in, o sea, de hecho, todas las dudas que tenía con este juego, para mí se disiparon, después de ver, la barbaridad de Tyler, que se ha, que mostraron, al menos en mi opinión, que no sé cómo lo veis, pero, a mí me parece, en ciertas escenas de, de combates, y en ciertas escenas de, cómo decirlo, de, cuando pasa algo, de situaciones así, complicadas para la, para la protagonista y tal, me recordó mucho, a Tomb Raider, ¿compráis o no compráis? Oreal. Sí, quiero comprar. No sé qué decir. A ver, es que hay cosas, que son alucinantes, y luego hay otras, hay combates, en los que quitan, todo el fondo, que sí, que forma parte, de la estética y eso, pero es un pelín, cutrillo, eso de, de dejarlo todo, rodeado, la oscuridad, y solo ver a los personajes, luchando, es una solución, un poco, pero ese casi, pasaba en el primero también, y sí, 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 que forma parte de eso, pero este se supone, que es un salto, técnico, del copón, pues esperaba, que no repitiera eso, pero, yo quiero seguir confiando, quiero que, que sea como en el tráiler, aquel del orco, famoso, y, y a ver qué tal, y que digan ya una fecha, sobre todo, eso sí, lo dijeron, muy abierta, que puede ser el 31, correcto, sí, yo apuesto, yo estoy con Marcos, yo creo que desde noviembre, hacia atrás, antes de noviembre, no sale, pero bueno, Marcos, ¿qué te parece esto? pues a ver, yo creo que a nivel técnico, yo creo que fue el juego más sobresaliente, que se vio, hombre, toda la, coño, menos, bueno, ojo cuidado, que hay otro por ahí, bueno, ponía que corría, aquel ato, Series X, lo que se veía, pero, impresionante, por ejemplo, perdón, esto, a ver, esto, a ver, sí, es que la iluminación, el rostro, la expresión de esa persona, esa es la leche absoluta, y esto, es que, lo de los ojos es una cosa acojonante, pero luego ves esto, y, que sí, que la combate, como en el primero, pero, bueno, a mí me da la sensación de que eso, que a nivel técnico va a ser una, una auténtica pasada, pero hay que ver el conjunto, cómo funciona también, y si, a mí el otro me gustó, era, era sus cosas, pero bueno, es una experiencia, a mí ya a teoría, va de lo que va, o sea, pero realmente, si se parece al primero, va a ser muy sencillito, como juego, no va a sorprender nada, o sea, no, claro, y está la longitud, está la, la complejidad, está, ¿qué mecánicas tiene el primero? Si no tiene nada, ya, a mí me gustó, más el trailer de la otra vez, por ejemplo, ¿en serio? a mí este, a mí este, a mí este, técnicamente no, pero a nivel de sensación de que puedes participar, o hacer algo, con tu alrededor, o con, con el entorno, me sorprendió el otro muchísimo más que este, está a nivel técnico, está mejor hecho, está mejor hecho, no te desvela, realmente, casi lo que te vas a contar en el juego, y yo aprovecho para decir, que me extrañaría, no creo que salga en 2024, siquiera, yo ahí, eso es otra cosa, pero eso es otra, eso es otra, eso es otra movida, un retraso ahí, a lo mejor, en verano comunican, que mejor en marzo del 25, alguna cosa así, pero por lo, por lo visto, no porque no sean capaces, ni porque tal, ni porque, sino por lo visto en el juego, por las calidades que tiene, y porque es un juego, que también tiene que salir bien, 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 porque esta gente, saca un juego cada X años, y tiene que sacarlo redondito, y que estén a gusto con ellos, y que Microsoft diga, coño, vamos a sacar uno, y que no pase como otro, que, el parchecito, que si no se quiere, que si tal, que si Redfall, que si no se cual, joder, vaya tela, que no tiene nada que ver, pero aprovecho para decirlo, y, yo creo que va a ser, una pasada del juego, pero otra cosa es, lo que te lleve, tiempo estar con él, lo que te cuente, lo que tal, si es una experiencia, de dos días, de tres, de, que te llega tan adentro, que con las horas que tengas, ya te dejes a ti, yo, yo es que ya lo sabéis, yo prefiero mil veces, que me dure muchísimo menos, antes de que me metan, rellenate, es como el Mirage, es como Assassin's Creed, yo prefiero un Mirage, más rapidito, pim, pam, pim, pam, antes de que me metan, pero, pero a ver, yo lo digo en base a la, a la cadencia de lanzamientos, que tienen ya hace hoy, ya bueno, ya, que te, por lo menos que el juego, esté ahí un tiempo, en tus manos, y en tu memoria, tío, sí, sí, pero técnicamente, yo lo que es, lo que mejor se, se vio en lo queima World, con diferencia, correcto, vinagre, a ver, este va a ser, todo va bien, la punta de lanza de Xbox, el año que viene, si lo lanza el año que viene, pero me da a mí, que va a ser una experiencia, muy ligerita, de 8 horas, como mucho, 8 o 10 horas, pero si, como dices tú Sergio, si es intenso, si está bien, si merece la pena, pues ole, y si lo sacan redondito, y no tiene fallos, y es un juego, que invita a la gente, a comprarse la consola, joder pues, mira ahí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, o sea, en lo que dice, pero, el tema de vender consolas, no lo veo, o sea, Hellblade, sinceramente, no es un vendeconsolas, o sea, no es una saga, no la conoce ni Dios, o sea, es que es así, yo ahí sí que, si esto es lo más potente, por así decirlo, desde el punto de vista comercial, ojo, comercial, que tiene Microsoft, tienen un problema, pero, de todas formas, lo de vender consolas con Microsoft, ya no existe, ya eso también es, tienes en PC también, o sea, pero bueno, vender Game Pass, ese aspecto, o vender Game Pass, o vender Tele Samsung, pero yo creo que vender Game Pass, puede ser pero estacional, o sea, que digas, coño, que me toca renovar, pues sale este, pues venga, agarra nuevo, o sea, depende un poco, y también de lo gusto de la gente, es que, es como por ejemplo, Starfield, hay mucha gente que tiene Game Pass, que me ha probado, o sea, por esto digo que depende un poco de, es que es complicado, el tema de Game Pass, y el tema del gusto de los, de los usuarios, dices, vale, lo tengo ahí, además es de Microsoft Studios, y no se va a ir nunca de Game Pass, porque es un valor seguro, que tengo en Game Pass, pero otra cosa es que te guste, el juego, como por ejemplo, los Forza, o los juegos de conducción, pues tienen un público limitado, entonces aunque saques un juegazo de conducción, pues no tiene incidencia real en usuarios jugando de Game Pass, pero por ejemplo Forza Horizon, que subía cuando salió así, tuvo ahí un, un punto muy alto de jugadores, pero con Motorsport, ha bajado enseguida, por ejemplo, eso está claro, y más si está, ahí depende, eso está claro, yo no lo veo como tema comercial, pero a mí el tema comercial me la suda, ojo cuidado, siguiente, Marcos, sigo contigo, ¿qué te pareció? que luego dices que tal y cual, Marvel's Blade, lo nuevo de Arkane, ¿qué te pareció? Pues fue una sorpresa, tío, una sorpresa porque, a ver, es que a mí Arkane Lyon, para mí son, son magos, tío, o sea, yo con los Dishonored, incluso con Deathloop, he disfrutado, como un pedazo más con los Dishonored que con Deathloop, pero para mí son, son auténticos magos, entonces, eso me hubiera preferido un Dishonored 3, no te digo la, pero vamos, con diferencia, pero sabiendo que está en manos de esta gente, y que bueno, Blade, bueno, es un superhéroe, no está en un top muy alto quizá, a lo mejor, pero, pero todos tenemos un recuerdo muy chulo de las pelis, y quien siga los cómics, y tal y demás, pues a mí no me gusta Blade, me lo pasé bien en su momento, cuando estuvo ahí, más o menos de moda, y tal, pero a mí, para mí lo importante de esto es que es Arkane, o sea, me da igual que sea Blade o que sea Pink Gundam, para mí es Arkane, y van a hacer un juegazo de la hostia, otra cosa es cuando salga también. Correcto, que esas son, muchas vueltas y no ha dicho nada, también te digo, parece impolítico, Aurea, me dedica a vender coches también, ya te veo, ya, pues, muy bien, pero es que no se ha visto absolutamente nada, correcto, es que esto es 2025-2026, no, es que ni siquiera se han mojado, porque dicen que van a empezarlo ahora, es que incluso contando con que quisieran sacarlo a caballo de la película, que por eso imagino que Marvel les ha contratado y eso, la película no va a llegar antes de 2025, y este juego, si no se van a dejar otros cuatro añitos, así que habrá que ver, pero sí, vamos, esto va a ser un valor seguro, un juego de este personaje, con este estudio, esto va a tirar más, va a tirar más que el Xenua, pero multiplicado, hombre, eso está claro, a eso me refiero, aunque sea peor juego, y sobre todo la importancia de que sea un juego, como decirlo, no cinemático, pero sí single player, una licencia potente, para Microsoft, salvando las distancias, una especie de Spiderman, más o menos, habrá que ver si es exclusivo, que no han dicho nada, es que yo creo que no hace falta, por el tiempo que falta, yo creo que no es necesario todavía decirlo, seguramente, a ver si los querrán que sea exclusivo, seguramente, lo que no sabemos es si Marvel, a lo mejor el acuerdo que tiene, pues no es así, porque Spiderman al fin y al cabo, es propiedad de Sony, entonces, no es igual, no es igual, pero yo creo que acabará siendo exclusivo, no sé, eso ya veremos por qué queda, pero vamos, vinagre, ¿qué te pareció esto? A mí lo que me hizo gracia fue al principio, que pone, Arkane Lyon, no se ha molado de Redfall, ¡ojo! ¡Lyon, ¡Lyon! Y bueno, como habéis dicho, pues no se ha visto nada de momento, la estética, si es esa estética, pues no pinta mal, pero habrá que ver de qué va el juego, no lo sé. Pues mira, yo ahí, es, a mí me encantan los discos, honor y tal, mucho más que Deathloop y esas cosas, pero a mí la estética, a estas alturas de la película, y esos motores, el motor gráfico empieza a apostar, y lo digo así de claro, App State. Pero digo que habrá metido algo a día de hoy con lo que tienen, y luego a saber cómo acaba el juego, también, no, digo yo. No, pero como sea el mismo modelado que los dos Dishonored, sobre todo el uno, o de Redfall, con los rostros estos estirados, y eso, digo, Redfall no se menciona, no se menciona más aquí. Por eso, o sea, lo digo por eso, porque es que luego vienen los lloros, o sea, con los motores gráficos, betustos, de según qué estudios, que están protegidos y tal, luego vienen los lloros, pero es que ahí empiezan a meter, vamos, no lo sé, yo lo vi, dije, me parece muy bien, me encanta Blade, me encantan los vampiros, me encanta el estudio, pero yo, el tema técnico, habrá que ver. Me causa, no sé, me echa un poco para atrás, pero bueno, ya veremos. Ojo cuidado al siguiente, Last Sentinel, mundo abierto, que con una especie de, como de, pues de Tokio, una cosa así, ultra mega futurista y demás, y para mí, una de las grandes sorpresas de lo que se vio, lo que pasa es que era un poco fake, ¿no? El trailer, ¿no, Aureal? Sí, no, es que es una pega que he tenido con el evento, que muchos trailers eran esos, CGI, como dicen en el mundo del cine, trailer de ventas, para alcanzar la atención, un concepto aquí chulo, y luego habrá que ver, que no sabemos este cómo se da, de mundo abierto, pero en qué sentido. Igual luego eso trae, otra cosa isométrica, como el de Wicked este. Pero en un principio, en un principio, muy bien, pues sí. Luego ya veremos. Marcos. Sí, la tarjeta de presentación es buena, y todos deseamos que sea, que sea lo que, lo que debe ser, pero es lo que dice Aureal. Lo que dice Aureal, que a ver luego, qué es, a ver qué es luego, pero vamos, tener buena pinta tiene, así a día de hoy, a ver qué sale de ahí. Sí, que aquí nada, ni fecha, ni polla, pero bueno, vinagre. Pues un poco lo que habéis dicho, o sea, pinta bien, pero a saber luego técnicamente cómo es de verdad, qué hay que hacer, y cuándo sale, porque son muchas incógnitas. Pues sí, demasiadas incluso, pero bueno, ojo cuidado, Light No Fire, que esto es lo nuevo de Hello Games, que por cierto, también tuvo ahí su trascendencia, y su coleguismo, amiguismo, y esas cosas y tal, pero, a mí, a mí en lo personal no me interesa, yo cuando vi todo procedural, aparece la palabra, la palabra procedura 57 veces, y luego multijugador, y dije, uff, es total, pero, hay que reconocer que tiene, muy buena pinta, al menos, lo que se veía más parecía juego, de lo poco que parecía, parecía juego. Marcos. Es muy bonito, la verdad es que sorprende, y esta gente, después de, las lecciones que aprendió, a lo largo de su, del desarrollo de No Man's Sky, yo creo que no va a salir, con un juego a medias, nunca más, no debería, entonces, lo que se ve, es muy bonito, decía que tenía un tamaño, como de la tierra real, por así decir, el juego. Bueno, sí. Y bueno, los diferentes escenarios, ambientes y tal, todos, parecían que funcionaban bien, estaban muy bien hechos, y por lo menos, llamaba la atención, es lo que tú dices, yo creo que tampoco, a lo mejor lo pruebo por curiosidad, pero no es un juego, que me ponga a esperar, aunque parece, me dijeron fecha próxima, más o menos, ¿no? Sí, pero también te digo, yo este sí que le probaré, fíjate. No, probarlo sí, pero que no es un juego, que haya apuntado de, mis tareas para 2024, pero, me cae bien esta gente de Hello Games, por lo que ha hecho con No Man's Sky, que si lo he jugado, en normal, en VR y tal, y me parece que es un muy gran, muy buen juego, pero por lo menos, te dejaba, te quedaba en el recuerdo, también, de lo visto en el Game Awards. Sí, además, si se ve así, el motográfico, para lo que es esa gente, va bastante bien, al menos en mi opinión. ¿Vinagre? A ver, no quiero hacer spoilers de mi top, pero, a mí este tipo de juegos, no, sé que tiene su público, tiene buena pinta técnicamente, seguro que a la gente que le gusta, pues eso, tipo aventurillas, venir en grupo y tal, me encanta, ¿eh? Aventurillas, aventurillas ligeras, ahí, de poca sangre. Tampoco se sabe muy bien qué hay que hacer, aparte de ir de allá para acá, o coger recursos, o construir, o yo qué sé, pero, para los que le guste bien, a mí no me gusta. Lo dejaron fecha, ¿no? A ver si sale ahora. Yo creo, no lo sé, pero se le ve bastante avanzado, yo, si no sale el año que viene, me sorprendería, la verdad. Pero bueno, Aureal. Es que, es un reskin de No Man's Sky, es que, fíjate, el trailer, es que, exactamente, que con los trailers de las actualizaciones, con las escenas intercaladas, los mismos tiros de cámara, todo, la paleta de colores, lo mismo, cuando alza el vuelo el dragón, es exactamente igual, que cuando una nave se alza, para salir a, fuera de la atmósfera, y pasa a otro planeta, es un poco cantoso, también, en la nave de él. Sí, sí, qué jove. Hombre, yo estoy un poquito más afinado, que no más está. Yo estoy contigo, pero he de decir que, como somos, yo estoy contigo, pero eso no lo dice The Judgement, por ejemplo, no dice, que es un reskin de Yakuza, y esas cosas. Qué joder. Pero es que el que Yakuza no hace más que reciclar una entrada a otra, y este lo han querido vender como, es un juego totalmente nuevo, a ver qué ambientación medieval, es que mira, esto es igual, exactamente igual que cuando salen las naves, y van una detrás de otra. El agua está mejor hecha, ¿eh? No sé. Joder, que sí, yo estoy contigo, Oreal, es más, yo creo que va a ser procedural hasta el nombre, o sea, no sé cuántas veces apareció en la... Y hasta el personaje, va a cambiar cada 10 segundos el personaje. Qué asco, o sea, qué asco me da todo eso. Pero bueno, en fin, más cositas, vamos terminando, pero es que había cosas muy chulas, como el nuevo Monster Hunter Wild, que lo dejaron ahí como para el final, ahí más o menos. Marcos, ¿qué te pareció esto? Bueno, yo creo que fue la... la sorpresión final, ¿no? También es verdad que te pone el 2025, con lo cual es decir, bueno, genial, sabemos que está en marcha, sabemos cómo se llama, y que esta gente no va a meter la pata. Y ya está. Yo reconozco que, a ver, me gustan los Monster Hunter, pero me da mucha pena cazar, tío. Es verdad, me da ahí... Como a Bruno. No, pero no es eso, que son a veces animales, hay majestuosos y tal, y tal. Me da un poquito de pereza el que sea todo el rato eso. Todo el rato, todo el rato. A mí me da pereza equiparme, pero he de decir que a mí el Monster Hunter World me gustó bastante. es que se juega mucho, pero eso no quita que es cuando salga lo pruebe. Pero es verdad que de la saga de Capcom no es mi favorita, tampoco, por lo tanto. No, a mí tampoco. Pero es un buen colofón de Migena World y una buena sorpresa. ¿Vinagre? Bueno, igual que el Nomás Sky tiene su público, este tiene su público, pero yo no pertenezco a ese público, o sea que no... Es un finagre que nunca, sí me gusta, ya está adquiriendo lo que sucede. Tiene buena pinta técnicamente y tal y parece otro Monster Hunter más, pero más allá de eso no puede ser. ¿Qué te la pela? Es que sí, estás ahí a dos más. Te está esperando a los cinco de SEGA, esos que presentaron. Correcto, voy a ello ahora mismo. Ojo, ojo. Es que es lo mismo, yo tampoco estoy metido en esta saga y digamos que esto va a ser una apuesta segura. En Japón va a vender milloncicos, milloncicos va a vender en Japón. Sí, sí. A mí me parece bien que recone con estas cosas para que luego nos traigan cosas ricas más de nuestro gusto. Pero a mí estos juegos no me... O sea, literalmente, si esto es de lo que menos me interesa de Capcom y tal, ojo, cuidado. Estoy de más de Exocrimals, ¿no? O sea, sí. Sí, correcto. Es un tipo de cosas y lo que más me mola. En fin, siguiente. Para mí, la gran sorpresa del evento con mucha diferencia, me quedé bastante flipado, sobre todo al ver gameplay de no uno ni dos, sino cinco nuevos juegos de SEGA y ojo que dice que al principio Unmanymore. ¿De qué juegos estamos hablando? Pues a ver, lo digo de memoria. Colden X, Streets of Rage, Jet Set Radio, Crazy Taxi y para mí qué mejor pinta de todos tenía, Shinobi, que yo estoy muy adentro de todos, menos de Crazy Taxi que me la subo un poco más, pero porque la licencia me da un poquito más igual. Yo lo que he visto de todos en especial de Shinobi es que diría que tiene buena pinta teniendo en cuenta que se ve que son juegos AA, por así decirlo, de presupuesto bajo, pero yo estoy muy dentro. A ver, Vinagre, empieza tú, que te veo que estás ahí mordiéndote la lengua, a ver qué pasa. A ver, a mí me da ilusión que vuelvan las sagas clásicas de SEGA y que no sea Sonic y Yakuza lo único que saca SEGA últimamente y que revitalicen un poquito sus IPs clásicas. Hasta ahí viene. Luego, al menos lo que se ha visto, vale, que son juegos que llevan poco tiempo de desarrollo, mira, el Steel 4 Race a mí me pone de mala hostia. O sea, quitando como dices tú el Shinobi, que tiene pinta de que va a ser el E-Sar Cube los de Steel 4 Race 4 y ese va a molar, los otros parecen juegos de móviles. Ah, ahí no estoy de acuerdo. Ah, venga. Y ese radio tiene muy buena pinta también. A ver, pero no tiene la estética clásica de Cell Saving con el soporte de gordos y tal, no sé, han querido innovar y yo creo que por ahí no van bien. Joder, qué asco da, es que así me gusta. Sergio, cuál es el botón de... No encuentro el botón de echar. ¿cuál es? Qué personaje tan sumamente repugnante, pero está bien que esté por aquí. Sergio, hay que decir la controla que implemente un botón de banear para atar la cabeza. Fíjate, yo creía que si iba a meter con Crazy Taxi y a lo mejor con Streets of Rage, venga, pero luego con los otros, es decir, qué personaje, yo no sé ni por qué le invito. En fin, Aureal. No, joder, esto es una gozada. ¿Te puede gustar uno más o menos? Es decir, la estética de este no me va, me gusta más este otro, pero es que son una burrada todos, y que vayan a sacarlos. Yo lo único que les pido es que empiecen ya, es decir, que no sean estos cinco para partir de 2025, que saquen uno o dos dentro de poco. El Jessel me parece que va a ser una pasada, el Golenes lo necesito, el Steel 2 Reyes lo veo un poquito alejado, pero bueno, es que da igual, es que van a sacarte unos pepinos uno tras otro. Y ahí compro todo, lo siento, vinagre, te queda más, bueno, no lo sé, tengo que escuchar aquí a Marcos, que está ahí calladito, ¿qué dice nuestro Marcos? A ver. Yo me tiro más por lo que dice Manu que por lo vuestro. ¡Qué asco! Porque hay una cosa, se anunciaron plataformas, móviles, pues creo que están todas. Apple Arcade. Es que esto, esto puede salir por cualquier lado. A ver, a mí por ejemplo el Sinoví me gustó, me gustó la estética. Creo que Crazy Taxi puede funcionar bien y ese radio igual. Los otros dos me dan mucho terror, me dan muchísimo terror. Estoy de acuerdo, pero he de decir que Golden X no tiene mala pinta, teniendo en cuenta que parece que lo han transformado en una especie de hack and slash y tal, ya veremos. Sí, pero no sé, a mí lo de sacar tantas cosas de golpe y no saber detalles de plataforma y tal. Lo van a ir dosificando. Sí, sí, pero no sé yo, a mí me da, o sea, me, tengo ilusión, sobre todo por el Sinoví, realmente, pero los otros, los otros me dan miedo un poco. Eso Crazy Taxi parecía muy loco, yo creo que puede funcionar la fórmula todavía y ese radio igual, es que son escenarios ahí en redes de que puedes hacer locuras con ellos, pero no sé, no sé, o sea, tengo una mínima sospecha todavía, una mínima sospecha, no estoy confiado del todo con lo que vaya a salir de ahí. El todo no, o sea, vamos, lo estás hundiendo. No, no, Que por cierto, para hundir, dime, dime. No, que seguimos nosotros dos con el programa, echamos a estos dos, un vinagre, un vinagre. Me parece correcto, en fin, que lo que no lo arregla ni Jesucristo bendito, yo creo, es lo de, que tiene una pinta de esto, lo de Suicide Squad, yo no sé cómo lo ves tú, Aureal, si lo has visto mejor o no, yo cada vez que lo veo, es que si fuera de otro estudio me daría igual, pero es que viniendo de quien viene, digo, esta es que tiene una pinta, es una basura, pero una auténtica basura, pero es que no me gusta ni estéticamente, no me gusta nada del juego, nada. Pero, ¿no te gusta que saquen en todos los puñeteros trailers la historia una y otra vez, una y otra vez, que ya no la conocemos entera, que ya no nos hace falta jugarlo, porque ya lo han explicado de pe a pa, y la jugabilidad es lo de, me columpio y disparo, me columpio y disparo todo el rato. Qué ridículo. Ojo, que ya están haciendo control de daños con la beta esta que han sacado y ya han sacado unas cuantas opiniones en plan de decir, uy, esto no está mal, está entreteniente, me gusta tal, por favor comprarlo, que nos vamos a hundir. Por cierto, 2 de febrero, jodear donde sea, sé que llegue ese día, Dios mío. Marcos, ¿qué te parece esta basura? A mí ya es un momento, ya me bajó totalmente la moral verlo y ver otra vez lo que dice Orteal, repetir otra vez lo mismo, otra vez, macha ahí y tal, y no sé, no, a mí no me, este juego, este juego no ha sido mal, ha nacido maldito un poco, por así decirlo, y yo creo que no lo va a levantar ni periquín, macho. Sí, pinta, es que pinta mal, a mí es que hay tu sensación. O sea, mejor luego decimos, joder, es que los que montan los trailers son unos necios, o la verdad es que está, joder, no está tan mal, pero a mí ya, o sea, no me interesa, no tengo interés es que me parece súper genérico, ¿Vinagre? A mí este juego es como el Deathloop en su día, que ya con tantas veces verlo me parece que me lo he pasado ya dos veces. Cuidado con el Deathloop, cuidado. Pero vamos, le explotaron bastante al Deathloop también en trailers, pero lo que pasa es que es decente, este tiene pinta de ser un poco basura. Sí, un poco bastante. Lo que dices tú, Sergio, va a salir en febrero, en medio de otros juegazos, de verdad, y en cuanto se vea frente a la competencia y la gente conozca lo del pase de batalla que viene, va a estar muy gracioso esto. Y lo tienen de excusa para vender, para no vender mucho, que salen las fechas que salen. No, que se hubiera salido en otro momento. Sí, como siempre, es que no lo han desplastado, pues nada. En fin. Ojo, ya para, vamos terminando este elemento porque es de los creadores de Deathsales. ¿Qué os parece Windblown? Por ejemplo, Aureal, ¿qué te pareció esto? Pues yo me quedé, si digo otra cosa, miento, yo me quedé un poco frío, o sea, me dio un poco igual, la verdad. No sé si es que no está bien elegido el tráiler o qué, pero muy normal. No, una curiosidad de esta gente, de ver cómo va a estar luego y jugarlo, pero más allá de que es simpaticón por el gore, que lo han metido a los personajes y eso, pues habrá que verlo, nada más. Un poco así, ¿no? Para ser esta gente, Marcos. A mí la mezcla de muñecones y gores me resulta muy tensada, ya, es una cosa que no me ha llamado la atención nunca, lo de, para llamar la atención, decir, hostia, es que esto es súper gore, mira, unos peluches sangrando y no sé, corta la cabeza, a mí esas cosas ya, tío, parece que hay falta de madurez ya un poco a la hora de desarrollar, tío. Es que este sí que me parece incluso de móviles, fíjate lo que te digo, vinagre, ahora dirás que este te gusta, ¿no? No, 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 es demasiado genérico, vamos, que dicen que es de los que era de DCLs, pero podría ser de los de la esquina, o sea, no. Eso es, si lo he metido por eso, porque me llamó un poco la atención y dije, joder, pues para lo que han quedado, sinceramente, pero, pero bueno. Muy adesesco, además. Un poquito así, ¿eh? Y ojo, para terminar, a no ser que me digáis otra cosa, ojo, cuidado, Black Myth, Bukong, que para mí, está a la altura de Senua 2 en cuanto a lo técnico, es un, yo lo hemos dicho aquí en Hadouken, el primer trailer para arriba, luego lo que han ido enseñando para abajo, para abajo, para abajo, y yo lo que he visto en este trailer, que por cierto, fecha 20 de agosto, yo estoy super in otra vez, o sea, me parece, me parece impresionante, o sea, realmente impresionante, y estoy muy dentro y me apetece muchísimo jugar, la verdad. Aurea, como te veo que bien, empieza tú. Muy bien, sale en un mes muy bueno, la verdad, que no va a ser un mes complicado de lanzamientos, y se agradece mucho un Soul Life para el veranito, y lo que dices tú, el dinero que se habían ahorrado los otros trailers, han dicho, aquí venga, todo, los ahorros, la hipoteca de la casa, todo, que tenemos que vender, y joder, se nota un subidón, con este no puedes decir, como con otros, que llevan tantos años, decir, joder, ha pegado un downgrade desde que lo mostraron por primera vez, aquí no, esto es una burrada, e incluso cuando es el gameplay puro, aguanta muy bien. Yo es que vamos, estoy muy dentro con esto, me parece la polla. ¿Vinagre? A mí, esto, en los primeros trailers, la verdad es que tampoco me llama mucho la atención, pero viendo el desarrollo y la estética, o sea, porque ya no solamente técnicamente que parezca que sea un pepino, la estética bonita, o sea, me parece bonita, y si es tan divertido, así como aparenta, pues este puede caer. Sí, tiene buena pinta. Marcos, este te mola a ti, ¿no? Sí, sí, además de lo que tú dices, fue top 2, técnico, fácil, a nivel, a nivel calidad, tío, es que, además, ya con fecha, ya confías, porque es que antes sin fecha, decías tú, esto no va a salir nunca. Sí. Entonces, la típica cosa que aparece ahí, luego desaparece de pronto y utilizan el motor del escenario para otra cosa. Pero ya por fin hay fecha y, joder, a nivel artístico, las criaturas son súper grotescas, los escenarios son amplios, pareces muy bien, claro, lo estamos viendo en una máquina, será un PC de un petinazo, la lloró de la nave, ojo, cojones. Pero tiene muy buena pinta, yo creo que, además, la fecha, como habéis dicho, está bien elegida, hay un frasquito en verano ahí, muy rico, que no tengo nada que gastar hasta septiembre como me compro esto, y si es lo que parece y lo que se ha visto en este tráiler, yo creo que es un juego que puede dejar huella y dar un saltito un poco al estudio, otra vez. Sí, yo, hombre, luego puede ser un Biomutant, ¿no? Pero yo lo que he visto, o sea, tiene muy buena pinta, incluso detalles que se ven, como la fase esa que está haciendo como una especie de descenso ahí en la arena, o sea, que se ven temas jugables un poco diferentes, ¿no? Que no parece que solo exploración, lucha y poco más, o sea, tiene... Tiene mucho detallito técnico así de calidad, tío, me ha acabado, estar bien ha acabado. Sí, en un principio, en un principio bien. Pues ya está aquí, ¿no? Ya sé, a ver, me he dejado cosas como, por ejemplo, Visions of Mana, que también tiene buena pinta. Venga, Marcos, sabía que ibas a protestar, dime, yo también, yo estoy muy dentro de eso. Joder, aunque yo lo hubiera preferido, es 3D, yo hubiera preferido 2D, supongo que tú también, Sí, yo también, o H2D, ¿no? O algo así, una cosita, pero yo creo que, que joder, fue una sorpresa, no te esperabas. Correcto. Y cuando empieza el tráiler, así dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ya ves el arbolote ahí, dices, madre mía, otro, otro man ahí, que echarnos al, al mando, tío. Guay, yo creo que sí, a ver, seguro que no va a ser un superventa, ni va a ser un juego que marque una época, ni mucho menos, porque creo que salen PS4 también, ¿no? Si no me equivoco. Pero apetece, apetece un titulito ahí, AA de Square Enix, tío. Y más que esta saga, esta saga me gusta, me gusta mucho, aunque solo sea por la banda sonora, seguro que ya, ya compramos. Pero bueno, no quería meterlo, porque seguro que Aureal protesta, algo que decir de esto, o nada. no, si me parece precioso este juego. Dios, con el launa. Sí, sí. Impresionante. Yo quería meter uno, que es de los que me quedé así más con la copla, de los nuevos que no, que no conocía. Sí, de casting o... No, este, era otro Soul Light, de los que sacaron, el de First Berserker, que tiene una estética muy, me gustó mucho que tuviese los gráficos aquí, medio de cómic, y me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, tiene buena pinta, eh. Va a ser un Soul Light, de Sota, Caballo y Rey, no va a inventar la rueda, pero a nivel visual, me atrae mucho. Sí, esto está bien, además, mezcla bastante bien, que normalmente en estos juegos, me da un poco de miedo, o sea, personajes de ese estilo, con escenarios realistas, a veces me chocan, pero aquí están bien, para mí están bien integrados, o sea, no me cantaba en absoluto, yo creo que es por la, por el tema de la paleta de color, y la iluminación, yo creo que está bien, muy bien resuelto, de hecho. Está elegante, sí. Sí, queda, queda bien, pero bueno, vinagre, ¿algo que añadir? ¿A la ensalada? No, no, me da igual, queda en mi casa, y ya está, ya está, me tiro, acaba rapidito esta mierda, y ya está, muy bien, hombre. Pues oye, hasta aquí Game Awards, que yo insisto, me pareció, teniendo en cuenta, lo que esperaba, me pareció muy bien, pero, venga, una ronda rápida, un juego que echasteis de menos, por lo menos de ver algo nuevo, empiezo yo, que como es una sorpresa, o sea, es una pregunta y trampa, empiezo yo, yo eché de menos, muchos juegos, es decir, pero sobre todo, uno que se llama Replaced, que eso yo creo que no, empiezo a tener dudas, sobre, sobre, su desarrollo, barra salida, empieza a oler un poco, a The Last Knight, pero de manera, preocupante, pero en fin, vinagre, que echaste de menos, así a boter conto, yo eché de menos, algo de Sony, porque no hizo casi nada, o sea, de first party de Sony, algo bueno, el anuncio de God of War y tal, yo que sé, en Wolverine, no sé, o me estaba Ronin por ahí, que no es suyo, pero es, es, es suyo, es exclusivo, pero quizá de los estudios, así grandes de Sony, te falta algo, algo, porque Microsoft sí que puso ahí, algo de carne en el asador, pero Sony creo que poca, en fin, tiene una pinta un poco, un poco así, pero bueno, Aureal, yo, Luis, querido, ahora dices que este huele a cancelación, o que eso, pues te traigo otro humito, como el remake de Silent Hill 2, hostia, ¿tú no ves tan humide eso? no hombre, yo creo que sí que saldrá, pero ya canta un poquito, lo que está haciendo Konami, con este, que tenía que haber sacado algo, en los Game Awards, pero, como hay que pagar, no, no quieren, es un poco cantoso el tema, ha acabado un año, un año largo, tiene pinta un poco así, Marcos, si yo como dice Manu, eché en falta ahí, tema PlayStation Studios, pero bueno, después de la política de comunicación, que vienen teniendo últimamente, de nuevos lanzamientos, tampoco me he extrañado, que no hubiera, más allá del DLC de God of War, y del, también del DLC de Faina, que un poco también es exclusivo de ellos, y tal, y eché en falta algo de From Software, aunque fuera un tallo del DLC, del Dendring, el Dendring no, es que yo, yo empiezo a temar, yo supongo que no lo terminarán haciendo, pero yo creo que se les empieza, desde las manos, lo del Dendring, y espérate tú, que no sea, o DLC de estos tal, o directamente, que lo hagan como una especie de spin-off, y lo saquen aparte, yo creo que esta gente, va a hacer una auténtica barbaridad, con el DLC del Dendring, la opinión que tengo, pero bueno, en fin, ya, ya veremos, pues oye, hasta aquí Game Awards, y vamos con, vamos con gameplays, que hay, hay cosas por lo menos interesantes, para menos que, luego no me digáis, contra Operation Galuga, ¿qué te parece esto? Venga, vinagre. Pues a mí me, me da ilusión, y eso que, el primer vistazo que, cuando lo enseñaron en el evento ese de Switch, no me llamó mucho, pero ahora, ha mejorado, o sea, además, porque veo que va a ser, básicamente, un remake del primero, y he visto que tiene cositas novedosas en la saga, como puede jugar a 4, meten también, por primera vez en Occidente, el tema de la salud, que antes era toque muerte, y estéticamente, no es una maravilla, pero bueno, es un poco la línea de Wii Forward, así que bueno, puede ser, puede ser interesante, a mí contra me encanta, o sea que, bien. Yo también, yo he de decir, y estoy contigo, ha mejorado de la basura que vi hace tiempo, no me pareció auténtica basura esto, digo, hostia, pues esto tiene hasta buena pinta, de hecho, me ha sorprendido bastante, Marcos. Pues sí, la verdad es que, después de lo que parecía, que lo pusimos a caldo, no sé si aquí, o en el de Generación Z80, o en los dos, sí, o en los dos, que da muchísimo miedo, pero ha habido un dato que me ha dado Bruno hoy, que es que trabaja un tal, Hank Niebor, es un personaje que lleva haciendo gráficos y cositas toda la vida, desde el Lionheart de Amiga, hasta el Lomax, o el Flink, o el Contra 4 de Nintendo DS, y el Battle Axe, que es un Ate y Sergio que te mola también, el juego aquel. Sí. Entonces, estando este tío ahí, haciendo escenarios y Final Bosses, pues le voy a dar un poquito ahí de esperanza al tema, creo que va a ser mejor de lo que creemos. Sí, yo creo que ha mejorado bastante, ¿Oreal? Pues muy bien, es un juego baratito, en la línea de los presupuestos que maneja Konami, últimamente, pero esto es un regalito para los fans, totalmente lo de ProBotector y eso, y yo creo que va a estar muy bien, pero es que hasta el trailer ya me ha parecido difícil, esto va a ser jodido. Sí, bueno. Es que ya hasta el trailer parece que tenía nivel de dificultad. Sí, esto va a ser desafiante, pero bien. Yo lo único, por aquello de, es un poco por lo mismo que he visto Samana, yo lo preferiría en 2D, 2D bien hecha, pero, y más viniendo del estudio que viene, pero bueno, que además lo están diciendo en el chat, pero vamos, tampoco voy a echar peste, o sea, tiene buena pinta. Ojo, cuidado. Se juega bien. Sí, se juega bien, se al fin y al cabo, es lo de siempre. Ojo, cuidado. Siguiente, que aquí, a ver qué me decís, Dragon Age, Dead Wolf, el nuevo trailer, para conmemorar no sé qué y tal, ¿qué os parece esto? ¿A ti que te molan estas cosas? Marcos. Pues, hombre, bien, pero es que tampoco se aprecia mucho. No se ve nada. Hay escenarios, hay un mapa, y que te pone que en verano te cuentan más cosas, ¿no? Que sinvergüenza, o sea, llevan lo que salió. Esto, está fatal el estudio. Esto es como, cuando vimos lo del The Scrolls 6, o el Above DC, que ves cosas, ves ahí algo, y dices tú, bueno, pues, ya sabremos más adelante, mucho más adelante algo. Aparte de la puya gratuita Microsoft, esto... No, pero es verdad, cuando va de un juego, pero este, ¿cuándo dice que va a salir? Como 3, 4 años, o así. Este, yo creo que hasta el 2026 no le vemos. Claro, por eso te digo, que es una cosa, cuando anuncias algo, o como, no porque sea Microsoft otra vez, como el trailer de Fable, pues, está muy bien, tío, pero, pero, ¿en qué queda eso respecto a lo que va a salir el juego? ¿Y cuándo sale? Sí, tío, claro, pues, como el trailer del remake de Knights of the Old Republic, ¿cuándo va a salir ese? Por ejemplo, pero es que ese encima a lo mejor ni sale. Ese no va a salir. Ese no va a salir. Le digo, es que son de sincera, puede ser porque no me acordaba, pero también lo hubiera dicho, porque eso es un cachondeo ya, tío, es que ese problema de lanzar un trailer, que, hombre, esto es una franquicia ya, joder, súper asentada, y seguramente en verano nos cuente más cosas y tal, pero es que esas cosas están a largo plazo, a mí es que me dan un poquito de algo, porque es que no sirven para nada, tío. Aquí, aquí la cuestión es que Bioware ahora mismo es un desastre. Claro, están ganando tiempo, están ganando tiempo, a ver qué pasa, tío. Y tanto este como el nuevo Massifed ha pasado por 800 reinicios, por directores ineptos, por tíos con corbata que les están diciendo, venga, empieza otra vez, y ya el llevan con este, no sé cuántos años llevarán. Están jugando con los fans, tío, están ahí volviendo los locos, tío. Sí, sí, y a cuando salga esto, antes de 2026 no creo que esté disponible, pues va a ser ya un poco pito reo, porque va a salir además, has caducado. Es que es lo que voy a decir. Yo la sensación que tengo al ver esto, es que más te lo ponen como para qué bonito y tal, y lo ves y dices, pues es porque pone Dragon Age. O sea, si te pone que es un juego de estos estándar de un estudio que acaba de salir checheno, en plan, bien, mira que lo están haciendo y ya está. Le das importancia porque ves el lobo de la franquicia, si no, ni lo ves eso. Pero bueno, vinagre, que te veo muy callado. No, un poco más que añadir, además a mí Dragon Age tampoco es una franquicia, que me llame mucho la atención. Pues un poco cachón de full reveal en el verano. Ya, full reveal. La pina. Sí, sí, es que con dos cojones, pero bueno. En fin, siguiente, ojo, cuidado. Aureal. Our Lady of the Drowned Lake. Un poco de terror. Vamos con un poco de terror. Baratate. ¿Qué te parece, Aureal? No, no, no es barate. A mí es que metan cosas de imagen real, yo soy el tonto de la imagen real, ya me convence. Ya compro. Luego va a ser una estafa, pero si van a meter secuencias aquí con actores y eso, ya me ganan. Soy el huevo de esas cosas. Sobre todo lo de la tele, que como no es un recurso que no está para nada exprimido. No, no, es una cosa muy novedosa. Esto no, y de bustos parlantes que están diciendo, uy, aquí ha habido muchos crímenes, es un suceso que no, hay que investigar. No, yo le daré una buena oportunidad. No, si yo también, pero vamos, que en fin, Marcos, ¿qué te parece esto? Ya los juegos de terror siempre lo dió oportunidad. Claro. Y este, por lo que se ve ahí, llama mucho la atención. A ver, es verdad que a mí lo de los actores, la imagen real, me da un poco igual. De hecho, no es un aliciente para mí, pero si el juego transmite y te lo hace pasar mal, pues habrá que jugarlo, tío. El tráiler está muy bien, a mí me parece que está muy bien, tío. Los ingenieros que salen con la bruma en el lago, todo eso me parece muy interesante, tío. Ay, que te cojo. Ahí, ahí bien. Vaya tela. Vinagre, ¿qué te parece esto? Este no sé si habéis visto, que es un juego que salió en una Game Jam, que es un juego indie, basurilla, que han visto que ha funcionado un poquito bien, y ahora le están sacando full. Pero realmente es lo del puto barco ese, que te mueves y tienes que encontrar una... O sea, el juego es una puta mierda. Mucho humo de las escenas y todo eso, pero el juego es una... O sea, a no ser que la hayan cambiado completamente, el juego en el que se basa es una castaña. Pues le borramos de la lista, vamos a borrarlo de la lista. Bueno. Y terminamos por todo lo alto con Data Jack 2020, que este es de los que me molan. Se ría aquí el vinagre. ¿Qué te parece esto? has visto, cuando nos mandaste el enlace del vídeo, que tenía tres visitas. Ahora tienes seis. Ahora tienes seis. Es como el Syndicate pasa por un filtro de sida, ¿no? Ojalá. No. Syndicate, es el Syndicate. Qué asco, Para que veáis que me lo curro, eh. Ojo, cuidado. Aquí este no lo conocíais, esta mierda. No. Vaya tela, eh. Marcos, di algo positivo de él, hombre. Me parece gracioso, Al principio nada más, nada más comenzar, tío, me ha recordado al Elevator Action en isométrico, también, por las fuertecitas y las cosas. Ojalá. viendo que es un accidente puncal. Y en el despliegue técnico, también, eh. Sí, el motor gráfico. Joder. Me ha recordado esto un poco, por las puertas, eso sí. Luego lo he visto ya, digo, hostia, esto es de Sergio, lo que dice, hermano, un Syndicate ahí de Alipende, tío. A mí, mira, por decir algo positivo, a mí el cambio de perspectivas y tal, también me mola. Que a lo mejor luego es una puta mierda y tal, pero a mí eso, bien. Aureal, ¿qué te parece esto? Me da la impresión de que has dicho, joder, he metido tres decentes, hay que meter. Mierda. Es la basura. Vamos a concentrar aquí en un trailer que no... Sí, un poco así, la verdad. Pero vamos, no me parece tan malo, Yo estos juegos, si están por ahí en Game Pass y tal, le juego. Luego digo, joder, qué puta mierda, pero le juego. Otra cosa. Sí, aunque solo sea por la estética y el tío en gabardina y esas cosas. Mira, que me paguen, prueba esto. Sí, hombre, hay que probar un poquito y esas cosas. En fin, pues oye, hasta aquí actualidad, que vamos como tiros, me lo esperaba mucho peor. Y ahora vamos con un top que hay que explicar un pelín, por si acaso, porque yo creo que la gente ha podido hacer lo que le salga de la polla y no miro a nadie a Aureal. Y yo también, me parece. Vale, vale, la sensación... Está para juzgar, tú. La sensación, no la venía, canónico. Esto es un top con los títulos con los que nos quedamos con las ganas de jugar. Y eso da para muchas interpretaciones. ¿Por qué? Porque en un principio deberían ser juegos que te apetece jugar. No juegos que no te apetece una puta mierda, porque pasas de ellos, aunque sean vacas sagradas y demás, como yo creo que van a ir algunos derroteros. Pero bueno, en fin, top 5, top 6, una cosa así, ¿no? Que va a ser top 10, pero para que no se, no extendernos mucho, que luego Aureal me regañe esas cosas. ¿Cuántas tienes Aureal? Bueno, aquí es muy difícil repetir. Yo tengo 10, pero como veáis, si queréis que... termina tú. Termina tú, si está bien así. Que empiece nuestro querido vinagre con su mierda, luego Marco, luego yo y luego tú, por ejemplo. Venga. A ver, yo... O te has hecho a que poréis, Tú tienes disclaimer, Yo he hecho un poco así de por qué no juego a ciertos juegos y cinco, más o menos, cinco motivos. Y tengo algunos ejemplos de cada motivo. Así que son todos los que me damos, me damos, me damos. Bien, bien, si da igual, si no te vas a perder nada. Sí. Es caro. A ver, tampoco tiene un orden muy concreto, porque... Pues eso, mal vamos. Ya sabes que para mí el orden es fundamental. Es fundamental. El 1 sí que es el 1, pero el resto, bueno, es un poco así random. O sea, como Lázaro, que te da igual, has pensado rapidito y has hecho una group date y a tomar por qué. tiene su miga porque no es fácil. A ver, el primer, el primer lugar... ¿Cuántos agrupeis o mierdas que has hecho tienes? Cinco agrupeis y en cada, y en algunos de ellos tengo varios ejemplos. Así que es maravilloso. Y luego tengo unos bonus así de también ideas. Ya se va por las ramas. Va a ser rápido, va a ser rápido, no os preocupéis. A ver, no temas, vas a cenar a tu hora. A ver. No, sí, vamos de puta madre. Hombre, sin el galleta y Lázaro ya me dirás. A ver, si quieres poner 10 o... O 50, da igual, vamos bien. Voy a ir relativamente rápido porque yo creo que es fácil de contar. En primer lugar, hay juegos que me molaría jugar, pero me agobian porque son inabarcables. Por ejemplo, Elite Dangerous. La estética me mola, lo que hay que hacer me gusta, pero como es un juego que parece que puedes echar ahí mil horas y todavía no sabes lo que tienes. O sea, no tiene un final, no... Hay un montón de mundos, o sea, hay un montón de cosas. Me llama la atención jugarlo, pero sé que no lo voy a jugar nunca porque, no sé, me agobia. Me pasaba con el Elite. ¿Y qué? ¿Buen ejemplo? Buen ejemplo, sí, vaya bien. Con el ajo, también te digo. Mira, perfectamente podría haberlo metido en la lista porque este es... que es el síndrome que tengo de los míos de... lo tengo. Ya lo jugaré. Sí, pero ahí se queda. Ahí se queda. Claro. Aquí, sí, sí, qué largo, qué ambicioso, tal, sí, algún día, algún día, vamos. Ahí se queda. Seguimos. A ver, juegos que ya, por el motivo que sea, ya no se pueden comprar o ya no se pueden bajar. Por ejemplo, a mí me pasó con la demo del PT. La descargué, ya bajé, dije, ya jugaré y formateé la consola y a tomar por culo. Ya no puedo bajarlo. Ya no puedo jugarlo. No, pero... Pero, ¿y no te guardó la compra como en tu perfil o algo? La verdad es que no, tampoco lo... Creo que no se puede bajar. Creo que ya no se puede bajar. De hecho, hubo un momento cuando salió este juego y luego lo le quitaron de la tienda y tal, que vendían PlayStation 4 con el juego a miles de euros. O sea, una barbaridad. Una locura. Así que... Y como este también me pasa un poco con juegos que retiran tipo el Afterburner Climax que en su día no lo compré, ya no sé que lo juegue pirata, ya no hay manera de jugarlo. O a no ser que compre una consola que tenga el juego o lo que sea, me queda con las ganas. Así que, otro tipo de juegos que me gustaría jugar, por este motivo, no puedo. Qué putada, la verdad. Además, te voy a joder. Si estuviera aquí Carlos diría, lo dije y tal, y le diríamos, ¡plaz! A ver, otros juegos que no juego, ¿por qué? Porque son sagas enormes, tipo Kingdom Hearts, Disgaea, la saga Trails. Me llaman muchísimo, pero digo, joder, las horas que tengo que dedicar a esto. Sí. Mira, no me ha pasado, por ejemplo, con el Yakuza, porque me parecen más abarcables, puedo decirlo así. Es que más abarcables, es que es lo mismo. O sea, un Disgaea bien jugado y tal. Pero esas son tantas de horas, y me lleva muchísimo el juego, pero sé que no lo voy a jugar nunca porque tendría que dedicar un año entero solamente a jugar estas sagas y me da mucha rabia. Así que, además, es así. A mí eso me pasa con personas, pero a las personas sí que les he jugado. Por eso, de hecho, iba a hacer una trama, pero paso, si puedo meter casos reales, puedo meter tranquilamente. Pero personas que es que no le voy a acabar nunca, es que no me cago en su puta madre. Pero está bien tirado. Va bien, has cogido bien el concepto y todo. Bien organizado. ¿Estás tomando nota, Aureal? Bueno. Ponecillo, que lo ha empezado, joder. Después de lo que me hiciste pasar la semana pasada, que con un top que propuse yo y que por alguna razón decidiste sabotear, no. Yo sigo sorprendido con eso. Pero bueno, en fin. Estamos aprendidos, estamos aprendidos, pero de otra manera. Voy a meditar, voy a ponerme porque no. Lázaro, vuelve, vuelve, por favor. A ver, número 2, juegos que me atraen por ambientación, pero por el género que son, sé que no voy a jugar nunca. Por ejemplo, Bloodborne. Por ser un Souls, no lo voy a jugar, no me llama. Por ejemplo, Starcraft. Es juego de estrategia. Me gusta la ambientación, pero sé que no lo voy a jugar por el tipo de juego que es. Y bueno, con H&M, o cosas así, pero sobre todo con esos dos juegos que me gustan el concepto, pero como sé que ese tipo de juegos a mí no me va, pues me voy a quedar con las ganas de jugarlo siempre. Me da un poco de rabia, me da un poco de rabia. Hombre, es ilusión. Viendo esto, se te da la rabia también un poco. Joder, pero este juego tiene, o sea, será por seguidores de este tipo de juegos. Sí, sí. Y con el Bloodborne igual. Sé que es un buen juego, pero es que yo no puedo entrar a ese juego. No, no, lo he intentado y no puedo. A ver si lo toca a Bluepoint en algún momento. Es igual de difícil, pero más bonito. Eso sí. Yo lo de Starcraft, o sea, yo reconozco que le podría haber metido, no le he metido pues porque no, la verdad. Y a este sí que he visto jugar bastante. O sea, amigos míos y tal, en plan resistencia o no sé qué mierdas hacían. Y era, yo he de reconocer que me daba un poco de envidia el hecho de cómo manejaban en una cosa, era de locos esto. O sea, jugar bien a este juego en plan competitivo, no sé qué coño hacían ahí unos contra otros, bueno, bueno, era una cosa acojonante. Pero a mí esto me parecía, bueno, me parecía y me sigue pareciendo ultra mega complicado. O sea, yo no creo que dé de sí. O sea, no doy para jugar estas cosas, sinceramente. Es demasiado complejo. Pero es cierto, o sea, tengo cierta envidia a la gente que sabe jugar bien estas cosas. Me pasa igual, me pasa igual. Pero bueno, sé que es una cosa que no voy a hacer nunca. Y a ver, en el número uno, aquí es muy evidente, pero es cierto, son juegos que por lo que sea nunca voy a tener el hardware para jugar. Y en este caso, es la recreativa del G-Log R360, la recreativa esta de que daba las vueltas y tal. Nunca jamás lo he visto para jugar en ninguna de estas salones arcade de estos que hacen y tengo unas ganísimas de marearme ahí que me encanta que me den vueltas. Y como eso, pues son recreativas de estas tochas que sé que no voy a poder jugar por lo que sea a no ser que tenga mucha suerte o hardware muy esotérico que a lo mejor nunca cae en mis manos y que sí que me gustaría, sí que me gustaría, pero bien, de que me voy a hacer. Uy, qué locura. Yo no podría jugar a esto. Había un botón de seguridad para parar. Ostras, Sergio. La única recreativa que tiene aquí para ponerte como el cinturón de seguridad. Y no tiene para ponerte una bolsa aquí en la boca para... Yo esto, de hecho, este le tengo en mi top, lógicamente. Pero bueno, le tenía con varios y tal, eso es imposible. Es que no, es imposible. Pero en mi caso no sería tanto por la... físicamente que no me puedo, sino que es que es imposible encontrar una recreativa. Me estoy mareando de verlo. El pobre Maldini está ahí pasando el peor rato de su vida. Bueno, bueno. Quita, 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 lo quito, lo quito. Oye, ¿te ha jugado a esto, Marcos? Sí, tío, yo creo que lo probé en Londres, lo probé en Londres, mucho. Pero es verdad que es muy desagradable. O sea, voy a jugar al G-Log normal, o sea, al que te hacía así un poquito tal, que era más sencillote, pero esto es jodido. Además, en el recreativo que estaba, la sirena esa sonaba cada dos por tres de la gente, porque había gente que se metía con una copica de más ahí para hacer graciosete y te han expulsado el botón y con la pata medio fuera tuvieron que, dejaron la máquina inactiva durante unas horas. Y limpiándola, supongo que estaría ahí bastante en mopa. Pero también te digo que estás más pendiente de las reacciones de tu cuerpo y de intentar mantener un poco el tipo y ver qué pasa que jugar tranquilamente. Hombre, no se ha jodido. Es muy complicado jugar ahí, te lo digo. Dios mío, tío. En fin, bueno, te quedan los bonus extras. Los bonus los dejo para luego porque a lo mejor os piso algo, así que lo dejo para luego. Venga, va. A ver, Marcos. A ver, yo he hecho un top un poco así, lo mismo no tiene mucho que ver, pero bueno, el mío va sin orden, mi top siempre va sin orden. Ya va, mal. Ya va. Me quedé con ganas porque yo visitaba ahí, mi abuelo me llevaba a los recreativos antiguos de los años 70 que había un montón de máquinas electromecánicas, te disparar con un rifle, manejar un helicóptero así físico en un escenario pequeñito, de conducir un coche sobre un rodillo con otros coches de plástico para esquivarlos, una máquina, una locura. Y me quedé con ganas de, tenía cuatro años, cinco, de poder, de haber jugado alguna máquina de estas, luego jugué alguna en España de atracciones, alguna quedó, pero haber podido disfrutar un poco de esas máquinas porque eran una pasada, o sea, la vez salía de hoy en libros y demás, es tu madre mía, además de máquinas de SEGA, de Taito, cosas de, de compañías prestigiosas, tío, que eran una pasada, a nivel técnico de la época, claro. Lo que tiene tener, tener 90 años, como tú. Es una vieja, tío, la vieja, madre mía, tío. Y luego, también de la época, bueno, ahí tenía yo, tenía yo casi cero, haber podido jugar a la, a la Magnavox Odyssey, porque la tengo, o sea, me la compré, luego en la trajeron de Estados Unidos, pero a ver quién coño enchufa eso, en qué tele y de qué manera, o sea, está ahí impecable guardadita, pero nunca la he usado, nunca la he usado. Me gustaría probarla, me gustaría probarla algún día, probarla de otro, y dejarla nueva. Una cosa es tenerlo ahora y otra cosa es haber jugado en la época. Claro, claro. Esa experiencia no se puede, eso no se puede recuperar. Por eso, me hubiera gustado, aunque luego jugué a Poncia, similares, y clones y demás, pero haber probado la Magnavox con sus, filtro de pantalla, estos cutras que tenía, que tenía para dos tipos de pulgadas de televisor y todo. Mira ahí Marcos con su hermanita y viendo a Magnavox. Ahí, mira, mira. Me hubiera gustado probarlo, me hubiera gustado probarlo, es lo que dices tú, ahora aunque lo pruebes, dices tú, madre mía, pero por lo menos me gustaría verlo en acción. ¿Has ido a Loxo? La puede jugar ahí. Ya, pero no lo, en algún sitio he visto en una exposición, incluso al lado de una tele, pero no la tenían encendida, o sea, nunca he tenido posibilidad. El Loxo es que está funcionando. Sí, a ver si me paso, tío, alguna vez para verlo. Y dejar la mía en su cajita con las cosas, tiene todo precintado, o sea, las cartas, los filtros, los manos, todo está nueva, está prácticamente nueva, además sin, sin, sin amarillar el blanco, o sea, tiene un blanco impoluto, tío. Ahí, no hay que echar lejía, ¿eh? Bien, hombre, bien. En fin, más cosas. A ver. Me hubiera gustado jugar el Bandersnatch, aquel de, aquel superjuego de Imagine que iba a sacar en su día para, para Spectrum y que se quedó en el desarrollo porque era demasiado, demasiado ambicioso en su momento y Imagine entró en quiebra y todo esto y que al final acabó siendo la obra Taka de Saignosis que salió para Atari 7 Amiga y no sé si empecé, pero que ya no era lo mismo porque en ese formato ya no te llamaba tanto la atención y además ya era feote en ese formato. Al menos nos dejó el capítulo de la serie de Netflix esta. Capítulo ahí de elegir cosas malas. A ver, cómo acaba. Joder, el Marcos, tío. Yo creo que no llegamos, no llega a los 80, ¿eh? A la década de los 80 yo creo que ni la toca, ¿eh? Sí, sí, joder. Qué calidad, chaval. El Bandersnatch, un juego que hubiera molado probar ahí en el estudio de esta gente. Y luego también, por ejemplo, ya en el 89 creo que es la Supergrave, si no recuerdo mal, los juegos que se anunciaron para la consola que nunca salieron como el Strider o el Galaxy Force 2 que tenía una pinta espléndida. El Strider acabó en Arcade Card pero disminuido en calidad gráfica. Correcto. Y incluso hubo pantallazos de la URBAN. Ah, sí? Y tal y como le salió la URBAN de PC Engine que está muy bien, es una versión cojonuda. Se hubieran sacado en Supergrave con un poquito más de potencia, más colores y tal y menos flicker ahí en los splites. Esa salió muy tarde, macho, la consola esta. Cinco juegos salieron, macho. Es que cinco juegos. Salió muy tarde y aunque era potente debería haber sido más potente en otras cosas. También. Es que el sonido era igual. Salió antigua. O sea, cómo decirlo, era, es que en aquellos tiempos un año era un mundo, acordabas, y le hizo mucho daño eso, yo creo. Los juegos eran muy caros, terminaban con el estuchito especial este, la carpetita. No me acuerdo cuánto costaban los juegos. Pues creo que eran, si no recuerdo mal, siete mil cuatrocientos noventa yenes o algo así puede ser. Casi ocho mil. Bueno. Creo, eh. Tenía que mirarlo, lo mismo me estoy columpiando. Habría que, tenía que verlo en la caja. El tema es que no aprendieron, no aprendieron y con la PCCX otra vez. Sí, lo bueno es que con Turbo Duo y tal, con PC Engine Duo ahí sí tuvieron todavía un momento de gloria, pero con PCCX ya terminaron su carrera. Otra cosa que me hubiera gustado jugar, por ejemplo, a ver, una curiosidad, el Flink en Super Nintendo que salió en Mega Drive, en Mega CD si no recuerdo mal y en Amiga también. Pero de esas que decías tú, joder, en Super Nintendo podría haber tenido un colorido aún mejor que el colorido a la hostia. Me hubiera gustado jugarlo y luego, por ejemplo, la etapa de Game Boy Color que me pasé, que para mí fue bastante fugaz. O sea, me pilló con otras cosas y tal y no aproveché ni disfruté mucho en su momento Game Boy Color. con lo cual tengo bastantes juegos pendientes a los que no jugaré ya nunca, por supuesto, porque no tengo tiempo. Pero me quedé, ahora, claro, lo piensas así con el paso del tiempo y dices tú, coño, que me ha quedado le prestado un poquito más la atención. Pero bueno, igual que a otras máquinas que al final no puedes estar a todo. No puedes estar a todo, yo siempre lo digo. Es imposible estar a todo. Y aparte, es que la color, tío, es que llegó tarde, quizás. Sí, es que llegó tarde y además tuvo menos tiempo que las otras. tarde y que no era una evolución clara de la Game Boy normal, a pesar de los años que habían pasado. Sí, lo que pasa es que había, joder, fuera de coña, era un mundo, los que estamos tan acostumbrados a ver Game Boy te pasas a Game Boy Color y te parecía eso la quinta maravilla. La pantalla era muy buena, tío. Joder, es... Pequeñita, pero muy buena. Sí, sí. Y luego ya un poco lo que ha dicho Manu, también con estas sagas tipo Trails of Code Steel o la saga Ease, por ejemplo. Es que, claro, yo... Joder, la saga Ease mola bastante, no me acabo en ninguna, te digo. Claro, yo me acababa un par de ellos, pero es que... En 4.000. van por el 9, están con el 10, ¿no? A punto de salir el Nordic. Y el Spinoff. Claro, y el Spinoff y luego con los Legend of Heroes del otro, o sea, aquí hay una cantidad de juegos de ese tipo que merecen la pena y que a lo mejor te acababas una en PSP y luego más adelante te acababas otro en otra octar, pero te quedan otros capítulos de por medio. Yo con Ties of Code Steel tengo pendiente jugarme por un par de ellos más, tío. Pero claro, yo he jugado a ver realmente si vas a poder... Casi todo, esa saga es muy buena, ¿eh? Sí, es especialmente buena, es especialmente buena, pero yo estoy contigo, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo. Y luego me pasa igual con alguna Visual Novel, pues me habré acabado 7 o 8, pero hay otras que no, que dices, joder, me gustaría jugar, pero es que es un género que es un poco soporífero a veces. Son juegos así un poquito ahí demasiado estáticos y tal, que a veces no son tan buenos como tú esperas y que además tienen 15 o 20 horas de duración a veces. Lo que te iba a decir es que la gente, es que son largos, hay muchos juegos de esos para el que dicen no, es solo de esos, pero es que son muy largos esos juegos. Pero es que hay juegos como el Stains Gate o la saga Spirit Hunter que son la hostia. O sea, que con pantallas estáticas y unos rostros así medio animados y una buena banda sonora, es que te meten en los juegos, tío. Pero hay otros que no llegan a tanta calidad. Porque así me gustaría tener tres vidas para jugar alguna más. Pues sí, o volver a tener 16 años que también te digo. Exacto, no tener trabajo, no tener obligaciones y poderte tirar ahí la vida. Esas cosas. Esas cosas. Hay que examen, pues muy bien, no se estudia. Pues muy bien, no está bien, Marcos. Eso de los, sí, al final se ha acabado más o menos en este siglo. Eso está mal, ahí poniéndole voluntad al asunto, pero bueno. Sí, me ha costado, pero sí. Me ha costado, pero sí. En fin, pues a ver, mi turno. Empiezo con un poco de agrupeit, lo que ha dicho nuestro querido vinagre, G-Log, a la cual sumo, o sea, ahí no podía jugar porque es imposible, o sea, ni jamás he visto a la recreativa y aunque la viera no podía jugar jamás a eso, es imposible que jugara. O sea, el espectáculo que podría dar sería lamentable y tampoco he jugado, que sé que está por ahí danzando, pero no la jugaba nunca y tengo curiosidad, la recreativa original del Street Fighter 1, la que tenía el botón de patada. Sí, pero más que nada porque tengo curiosidad para ver cómo, o sea, cómo decirlo, cuán resistente eran los dos botones, o sea, si le tenías que dar mucho o poco, tengo mucha curiosidad por saber cómo funcionaba. La cambiaron porque se jodían a la semana. Esto digo yo, si el experimento no trascendió años después es que la cosa iba mal. Ya, eso me imagino, pero no sé cuánto, o sea, tengo mucha curiosidad por saber cuánta, cuánta fuerza tenías que imprimir y cómo funcionaba, cómo era el tacto, tengo mucha curiosidad. También diciendo que el juego siempre me parecía un poco mierda, las cosas como son, que tal y cual, a mi juego me parecía un poco caca, pero aún la gracia que tenía yo creo que era, yo creo que era esa, pero bueno. Siguiente, jamás jugué, pero no jugué, a Crisis de PC, ¿por qué? Porque yo no tenía equipo y la gente, mis amigos que lo tenían, tampoco tenían equipo para manejarlo. Entonces era la pescadilla, se muerde, la cola, es que era imposible. O sea, es que no, no, era imposible jugar ese puto juego. ¿No la juega en consolas? Sí, pero eso no lo mismo en PC en su día que jugarlo en consolas, es que no lo mismo. Sí y no. Es una experiencia que no tendré nunca, o sea, para la gente que lo jugó a Crisis en PC en su día, que más o menos lo podía mover y tal, decían que era una cosa de la hostia, o sea, de los mayores saltos gráficos que se había, que se ha producido nunca en PC y por consiguiente en la historia de los videojuegos. Pero es que no, yo no, es que no conocía a nadie que tuviera un PC lo suficientemente decente como para jugar de manera, como tendrías que jugar a Crisis, a jugar, pues bueno, de manera un poco caca y esas cosas, que todos sabemos lo que pasaba, era muy demandante. Esto no se ha podido jugar con todo a tope y holgura hasta hace un par dañitos. La gente normal, sí. Correcto. Entonces, bueno, es una de las cosas que yo creo que si lo hubiera visto en su día me hubiera quedado flipado. Sinceramente, la gente que se gastaba ahí no sé cuántos mil euros en jugar a esto y tal y yo me quedé con las ganas, porque además cuando salió en aquel entonces a mí el tema de los apartados técnicos, el tema gráfico me llamaba muchísimo la atención. O sea, era de las cosas que más me apetecía probar y disfrutar en los videojuegos. el tema gráfico cuando era tan pepino y no tuve la suerte de poder hacerlo, cosa que me jode soberanamente. Siguiente. Esto ya he puesto un ejemplo, pero era uno de los muchos que podía haber puesto, que aquí está Marcos, que me puede dar la razón. De las Ninja 2, yo le jugué en Spectrum y me hubiera encantado jugarlo en Amiga o, y ya te digo, ese tipo de juegos en Atari ST. que luego, evidentemente, los he podido probar algunos, que por ejemplo, de las Ninja 2 jamás le he jugado. ¿Por qué? Pues porque en Spectrum eran blanco y negro y era una auténtica basura, que hay gente que lo defiende en una auténtica basura. En Amiga también estaba bien, pero en Amiga era otro juego, o sea, sinceramente, tú luego te lo ponías esto en otros formatos y decías, es que no tiene nada que ver, o sea, pasar de ser la cosa más cutre del mundo a ser una, pues eso, con colores, con animaciones. Sin ser malo, sin ser malo en Spectrum no tiene nada que ver con el original. Pasa como la variedad del crimen, la variedad del crimen en Spectrum es muy fea, tío, porque está, pues eso, con dos colores. Es que es lo que hay. Entonces ya te digo, a mí toda esa época que yo pasé con, yo tenía Spectrum, afortunadamente tenía un amigo que tenía MSX, pero solo tenía MSX2 con cartucho, o sea, pasaba de la mierda al top. Es que era así, y la gente tenía 64 y cosas de esas, pero, o sea, no, la inmensa mayoría de los juegos que tuve en Spectrum no les pude jugar en, por así decirlo, bien, como yo creo, como estaban programados por la limitación de eso, y me jode que te cagas, porque lo de lo que decíamos antes, o sea, cuando eras pequeño compraba el que veía ser el juego, al principio, le daba la vuelta, veía las pantallas, la carátula que chula, llegabas a casa y decías, es que esto, esto qué es. Y claro, luego veías en pequeño, amiga, tal, IST, que estaba hasta la polla, les tenía una manía, el puto amiga, el IST que flipas, pero bueno, en fin, en lo que hay, en aquel entonces no teníamos mucha, la gente general no tenía una cámara que teníamos todo, era imposible. Siguiente, No Maskai, le probé en su día, me pareció una auténtica basura, lo digo así, claro, era, a mí me daba vergüenza ajena, aburridísimo, malísimo en todo, y le cogí tanto asco que he de decir que no le he probado, cuando ahora es otro juego total y absolutamente diferente por lo que sé, pero a veces digo, joder, le voy a probar, le voy a probar, no le he probado nunca y yo sé que no voy a probar nunca jamás, nunca, en la vida. El nuevo este que iban a sacar aquí, ese también. Fíjate, ese a lo mejor le pruebo en su día, a lo mejor no, pero eso será, yo creo que es diferente, pero este es que no, la redacción, que no, o sea, e insisto que, joder, por lo que dice todo el mundo, este juego ya ha pasado de ser una auténtica basura a ser un juegazo, o sea, pero no, que no, ya ha pasado bastante esto. Me da una pereza de principales. El problema es lo que, es que este juego ya no es para nosotros, Sergio, es lo que dice una amiga, dice que es muy fan, pero dejas pasar varios años de actualizaciones y te metes ahora y es demasiado, es que te apabulla, hay demasiadas cosas que hacer, es una cosa que requiere mucho tiempo libre, de invertir horas y de tirarte ahí una vida con esto. O sea, tenía razón, Ureal, macho, estaba fijando en el vídeo, cuando sube la nave es exactamente igual de lo del dragón, pero es exactamente igual, y los flashes de cuando intercala la pantalla, es que son, 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 un poco reciclete, ¿no? Está bien, la gente, está bien, lo que suena ahí el escenario ahí, qué bueno eres, tú también, es que van dando igual con otro tío al fondo, otro más allá, es que cabrones, es idéntico, Rieskin, así me gusta, en fin, número 2, este es muy evidente, pero lo tenía que meter, cosa que me duele en el alma además, Half-Life Alyx, no le he jugado, me revienta no jugarlo, ¿por qué? porque no tengo hardware, no tengo PC, no tengo las, las gafas, y no tengo aguante para jugar a eso, yo creo, o sea, yo creo que aunque lo tuviera, potato, y me jode soberanamente, porque todo el mundo que lo ha jugado dice que es el mejor juego de VR, con muchas diferencias sobre el resto, o sea, no un poco, con muchísimas diferencias sobre el resto, y teniendo en cuenta que a mí, lógicamente, los juegos de VR a los que puedo jugar me molan mucho, porque es una experiencia única, me jode soberanamente, no poder jugar a esto bien, que no sé si lo habéis probado alguno de vosotros, que creo que es una cosa cojulante. Pero sabes que podrías hacerlo, ¿no? Porque hay un mod para jugar, aunque no es lo mismo, VR y con mando. Sí, pero es lo de siempre. La experiencia se pierde, pero se puede hacer. Sí, pero es como lo de Crysis y tal, ya, pero es que no es lo mismo, y esto del juego le tienes que jugar como está diseñado, o sea, para mí ese tipo de cosas me parece que lo jodes, de hecho, la inmensa mayoría de los títulos que yo he probado alguno en VR sin modo quitado, por así decirlo, es que se ve hasta cutre, la sensación que tienes es de ser un poco cutre, entonces no, y el grado de inversión es otra cosa, cosa que me jode. De hecho, estaba pensando, digo, a ver si lo sacan para VR2 y me les compro la gafa y tal, pero si da igual, si te vas a marear no vas a poder jugar. Bueno, pero lo tendrías más cerca, lo tendrías un poco más cerca, a ver si sueltan la pasta o acaba la exclusividad o algo y acaba... Sí, Puede ser, pero no sé yo si podría jugar a esto, lo veo, verdad, que me mareo con una facilidad pasmosa. Pero, Sergio, ¿no habías probado la VR2 y también te mareaba? ¿O no? No, o sea, la VR2, a ver, todo lo que sea controlado, movimiento controlado, como el colo de monte y esas cosas, pequeñas dosis bien, pero todo lo que sea un poco más movido con algún que otro giro y tal, a los 10 minutos no sé ni dónde estoy. Y aparte, me pongo tan mal que es que le cojo manía, o sea, no puedo jugar porque me genera un rechazo total absoluto y me jode, es una de las cosas que me joden bastante. Pero bueno, y en el número uno, aquí he hecho un agrupe, tengo que meter Star Wars 1313 y Final Fantasy VII de Nintendo 64 que nunca salieron, cosa que lo del 1313 es para matarle, yo creo que es uno de los juegos que mejor pinta tenían de toda la historia de Star Wars y luego el Final Fantasy VII de, a ver, cómo decirlo, salió bien en PSX pero era diferente todo lo que se había visto en Nintendo 64 y esas cosas hubiera sido un juego muy diferente por el tema de la limitación de los cartuchos y tal y tenía curiosidad por ver cómo salía ahí por ahí Square del atolladero así que evidentemente jamás lo sabremos pero vamos, lo del 1313 que salió por ahí lo que has puesto tú ¿no? El gameplay este que era bastante extendido, estaba bastante avanzado es que esto es criminal esto es denunciable lo que hizo porque el 1313 estaba pues a un 70-75% del desarrollo no ahora vamos a hacer el juego de Boba Fett y lo hicieron y llegaron al 80% o así tampoco venga, fuera fuera y a la calle que nos gusta mucho destruir estudios venga correcto pero es que lo del 1313 yo creo que todos los que lo vimos nos quedamos bastante flipados con la pinta que tenía eso ¿no? Totalmente La verdad y más en su día porque a lo mejor sale ahora y ya es que lo de lo que hablamos siempre es que no es lo mismo pero cuando se vio en su día tenía una pinta eso de la hostia es que duele en el alma A ver el de Ubi que no pinta mal No, no pinta mal Sí, sí pero bueno a ver Aureal tu turno A ver igual me extiendo un poquito más de eso porque he querido quitar muchos pero bueno tengo muchos que son pendientes y seguro que me dejo otro montón Bueno, tú eres mucho de esos tú además eres cuando no pruebas uno ahí se demora ¿no? Sí, no y hago lo típico de decir ya lo jugaré y luego pasa lo que pasa pero bueno este me jodió bastante porque ahora Resistance 2 y 3 porque el primero estaba bien no era tampoco nada revolucionario y cuando me puse con el 2 que subía muchísimo el listón pero lo inicié y empezó a rascar eso en PS3 el frame rate iba a 5 a 10 y lo quité y lo dije ya lo jugaré más adelante pero pero cuando si no lo han parcheado ni nada ahora lo tenía que jugar en un lado lo vas dejando y por lo visto me perdí dos juegos no es un mal juego a mí me gustó el 2 y el 3 le jugué un poco pero el segundo está bien ¿no está en el catálogo de Premium de los clásicos? lo tendría que mirar pero en Premium ¿cómo lo vas a jugar? ya es que juegas en la nube en la nube y una resolución espantosa no yo voy a decir que esta saga nunca me ha entusiasmado primero me gustó mucho a mí me gustó tampoco me parece súper divertido no sé parece que estaban bien sin más o sea no es una saga que eche de menos por ejemplo me da igual o sea les disfruté más o menos en su día estaban bien pero me dan igual o sea no que si no sale nunca más un resistance me da igual sinceramente pero bueno esto me lo tuve que perder y aquí voy a hacer una group aid de juegos que que tengo pendientes tienes bastantes ¿no? ni te imaginas todo Nintendo todo Nintendo efectivamente los celdas desde Win Waker desde Win Waker los tengo todos pendientes los que salieron en Wii en Wii U y en Switch por supuesto y es un juego que en su día disfruté mucho no sé si jugué a lo mejor he jugado alguna ocasión al más pero vamos y he puesto y he puesto el Breath of the Wild porque el Tears of the Kingdom lo jugué un poquito en casa de César de un amigo pero sí algún día digo algún día me pondré cuando te jubiles ¿tienes ganas o te la bufan un poco? no sí 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 tengo muchas ganas la verdad habrá algunos que me tenga que perder porque no han salido remasterizados o no los han vuelto a sacar pero sí que los quiero jugar la verdad el Skyward te lo puedes saltar sí te lo puedes saltar te lo iba a decir hay algunos que te los puedes saltar también te digo unos porque y otros porque han envejecido regular al menos en mi opinión pero bueno me ocurre lo mismo que con esta saga que lo he ido dejando lo he ido dejando y desde el 2 salvo el 3 que jugó un poquito los Street Fighters los tengo pendientísimos todos ya me quedé los 3D que sacaron de PS1 PS2 y el 3 que lo jugó un poquito los Alpha sí que los he jugado pero los estos principales 4, 5 y 6 pues el 5 te lo puedes saltar sí el 5 te lo puedes saltar y el 4 ya te da un poco igual pero el 4 en su día ostia después el 4 y mira que me gustaban pero pero no ha sido por manía ni por nada sino del típico que lo vas dejando lo vas dejando y luego ya pues nada también lo van géneros también a generarle usted es muy particular ya lo sabe el 4 el 4 es retrocompatible en Xbox y se lo ponen a veces a 3, 4 euros en la versión tocha y además es un juego que puede echar partidas ahí rápidas un juego que sí que puedes recuperar no es un juego y logras nada lo que pasa es que no es lo mismo ya el 4 jugarlo lo que significó en su día jugar la hora para mí se pierde lo que supuso pero sigue siendo igual que igual que jugas al 2 sigue divertido igual al 3 yo creo que sí que se puede se deja jugar no 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 lo digo por eso lo digo porque te pierdes su contexto histórico totalmente no es lo mismo cuando salió el 4 a la gente que no gusta Street Fighter es que lo flipamos porque era el regreso de la saga triunfal y por todo lo alto es una cosa brutal me alucina que hayan pasado ya tres entregas principales de todo este tiempo y se me hayan pasado volando lo que tiene la vejez Aureal el bastón bastón 8 a ver este creo que lo he mencionado alguna vez es un poquito de trampa porque lo intenté jugar y jugué unos segundos pero pero no pudo ser y no pudo ser ¿por qué? por si lo voy a explicar y es el juego es Drive Club porque soy gilipollas básicamente lo fui dejando lo fui dejando lo fui dejando y cuando lo puse este juego va con servidores ya no se puede jugar puedes jugar un poquito de tutorial y ya está pero lo que es la chicha lo principal ya no ¿no se puede jugar en modo de historia? no ya nada esto va todo por lo de los clubs los clubes y ya no como no hay servidores te jodes porque es la maravilla de los juegos estos digitales que no puedes jugar offline maravilloso estupendo de este juego se ha hablado se ha hablado yo creo que poco yo sigo flipando con el nivel gráfico es que era la hostia pero es que era la hostia compararon hace poco a 60 FPS con Forza Motorsport y Gran Turismo y la lluvia estaba mejor hecha en este la lluvia de este juego es que este juego era pero a mí me parecía que era la hostia de los juegos te diría de las últimas dos décadas de velocidad más impactante yo creo que ha habido y en VR en VR en VR sí que se puede jugar seguro porque se le probó hace poco me mareaba pero es que es una pena que este juego no pasó un poco sin pena ni gloria ¿no? puede ser sí luego todo el mundo es lo que pasa siempre que a todo lo pasado dice ah este es una maravilla una pasada de juego técnicamente sí pero en su momento no tuvo ni el apoyo ni la repercusión necesaria y así está que castigan a los calzonazos como yo que han de esperar demasiado por poner un símil me recuerda un poco en otro género lógicamente a Black o sea un juego que era la polla pero que pasó como de puntillas y técnicamente se llama encima se me llama encima de todo lo que había más o menos en aquel entonces además que era divertido era hasta muy bien ambientado es una pena que pasen estas cosas ¿no? que son juegos modernos o sea que no es que diga el juego desde hace mil años juegos modernos que pasaron sin pena ni gloria y no saben muy bien al menos yo no sé muy bien por qué pero bueno siguiente ¿cuál toca Aureal? estoy súper perdido uff cinco tiene que contar el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto de lo que faltan ya vale vale creo dice joder sí es que se me olvidó poner los números de de los muchos que no pude jugar de Saturn he escogido este por ser representativo de los Signing Signing Force 3 que me pareció una pasada técnicamente luego cuando ya lo pude ver y me jodió mucho perdérmelo en su momento que sí que lo puedes jugar ahora emulado y tal pero además lo puedes jugar entero porque antes no se podía que estaba en japonés en los episodios segundo y tercero claro es que es eso y es también lo que decíais con lo que mencionaba Sergio y con otros juegos que esto es para jugarlo en su momento y fliparlo es que tú ves ahora este y sigue siendo jugable sigue siendo entretenido pero es que no es lo mismo que es lo que me ha pasado yo estuve yo estoy a punto de meter Saturn muchas cosas de Saturn en general mi top pero no lo he metido porque al final los he jugado entonces bueno no es no es trampa es trampa quiero decir pero es que muchos nos lo perdemos en su día y es que no es lo mismo yo sigo diciendo lo mismo o sea es que cuando te pierdes el contexto de lo que significaron cada uno de los juegos y tal no es igual yo creo que hay que intentar probar lo que te o sea si tienes un pálpito de que ese juego por lo que sea te llama la atención o te puede molar hay que probarlo yo sé que lo voy a sí que lo juego ahora y que me lo vio va a disfrutar mucho pero es lo que dice lo digo en general que nos pasa a todos que muchas veces por decir no es este y luego lo pruebas a lo mejor dejas otros que tienes ahí próximos para jugar y que te apetece mucho más pero descubres uno que te rompe los esquemas a lo mejor estás medio mes con él disfrutando como loco y es la putada de a veces no saber claro pero la cosa es no haberlo podido jugar en su momento en tu consola en tu Saturn comprobar el salto que era con respecto a los de Mega Drive pero bueno de estos puedes escoger un montón hay que darle una oportunidad que es una pasada como tantos juegos de Saturn es que es así sobre todo los 2D es que era una cosa a ver ya voy con los tres últimos ya voy deprisa este este me jodió por sergio va a estar de acuerdo conmigo Legacy of Kain Dead Sand el regreso o la puerta grande de la saga Soul River pues nada se atascaron no convenció el desarrollo luego hubo un montón un baile en Square Enix de jefes de estudios de la división occidental y eso y nada no pudo salir adelante correcto vaya tela una pena esta saga no ya la podemos dar por perdida porque además ahora estaba en manos de estos de ¿cómo se llama? de Embracer ¿no? de Embracer de Embracer todas las compañías que han comprado a tomar por culo que sin vergüenza yo no lo entiendo eso comprar comprar para luego tirarlas o sea cerrarlos y para te gastas el dinero no lo entiendo es una cosa que no es que compraron un montón de estudios y de compañías con vistas a recibir una inversión de un grupo parece que era de Emiratos Árabes o eso que iba a ser una millonada y como no les ha salido bien la jugada pues ala a tomar por culo todo es que esto ya sabe lo que significa los desarrollos que hubiesen en este momento de estas licencias ya se van por la carete ahora tienen que volver a salir a la venta y cuando se pongan en marcha de nuevo pues pueden pasar 5, 6, 10 años que yo ya no estaré aquí hasta que pues sí a joder correcto vaya tela aparte este joder había yo vi un gameplay bastante largo y estaba eso super acabadísimo tenía una pinta de estar super avanzadizo o sea super avanzado en desarrollo en fin a ver número 2 voy terminando Manhunt 2 la versión que tenían planeado para Wii la original no la que sacaron que iba a ser una cosa super burra que ya Rockstar se le iba a ir la pinza totalmente en un juego que de por sí es bastante bruto pero lo que tenían pensado era mucho más agresivo agresivo dice por no decir sordido y un poco perturbador también te digo ya sonaron las alarmas y ya tuvieron que recortar quitar poner borroso difuminar de hecho en su día se causó bastante revuelo cuando salieron las imágenes de estas cosas el grito en el cielo si ya el original el ojo cuidado el 2 este como que no si no recuerdo mal marcos era también como va a salir una consola de nintendo una mierda así dijeron para niños no sé qué valió a ir regándose la vestidura no si yo me acuerdo que dimos al primero lo dimos portada en la prestigio en revista oficial y nos llamaron a un telediario para ver si queríamos ahí que fuéramos a que nos ejecutaran ahí en público vosotros sois los golfos estos que habéis sacado vení vení madre mía qué asco chaval en fin pues sí para algo decente que iba que podía tener pero bueno y número uno que tengo curiosidad número uno también es una groupay pero he escogido ahora no se quiere cargar el puto vídeo ahora todos los juegos de Hokuto no Ken de Fist of the North Star que no llegaron aquí y que eran una pasada o sea por ejemplo he cogido este de PS1 que me parecía una burrada lo que hicieron con la consola con hacer un beat de más 3D con los personajes modelados y todo que seguía la historia que tenía los mismos actores de doblaje este por ejemplo a Bruno le vuelve loco este juego el de PS2 era de lucha de Arsist y tampoco salió aquí ¿no? nada no 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 es una pasada aquí sacaron los de Mega Drive que como las Battle en las gimnasia de Falta y Aureal falta eso los de PS3 que ya empezaron a sacar y luego el que hizo el estudio de Ryoka Gotaku y nada más pero luego nada más esta saga en España bueno en Europa en general estaba bastante ahí segunda división ¿eh? sí sí totalmente sí sí y cómprate uno de estos ahora de importación que están baratitos 5 euros por eso lo tienes original y precintado 5 euros 6 sí ahora tienes que ir a lo que tienes que ir es que es así no te queda no te queda otra pero bueno en fin yo sigo diciendo Evercade con la tocera una combinación fantástica pero bueno pues sí hasta aquí hasta aquí Hadoken 2 horas y 3 cuartos se nota bastante las ausencias yo creo pero bueno queda un programa muy nostálgico muy de los 70 80 diría una cosa así vaya tela uno más que otros uno más que otros correcto siento atrasar el reloj bien hombre bien ha estado bien que un placer Marcos vinagre igualmente a pesar de ciertas cosas que no estoy de acuerdo ahí con juegos que molan y esas cosas de SEGA la ha dolido en general los 5 magníficos de SEGA en el chat me la tienen jurada también con lo de SEGA pero bueno no me extrañas que gentuza tío pero bueno hasta el año que viene no vuelven por aquí esta gentuza no vuelve que un placer y nos vemos pues el año que viene ya yo creo porque hay que avisarlo el siguiente jado que será el último de la temporada más que nada porque luego llega 25 el lunes y caen muy mal caen en lunes o domingos o cosas así así que caen en festivo así que nada la semana que viene terminamos posiblemente con el equipo médico habitual pero vete tú a saber lo mismo Lázaro es que hasta le mata en fin un placer chao hallo hallo que sea todo elOps que sea o lo même lo mismo que sea ah o sea o lo mismo